Natividad Nogales, soy la directora técnica de Bienestar Social y esta mañana contamos con la presencia de la tercera teniente alcalde del área de Derechos de Ciudadanía y concejala de Bienestar Social, quien va a inaugurar las jornadas y las va a presentar. Yo creo que Raquel ya está conectada y Raquel, cuando quieras, que no, ah sí, ahora te veo, ya te veo Raquel, que no te veía. Cuando quieras Raquel, puedes comenzar. Buenos días Raquel, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias y un placer poder estar... Es que no oigo, no estoy oyendo a nadie. ¿Te oye o no? Ah, es que oigo otros micrófonos. Perdonar, decía que es un placer poder compartir con todos vosotros y vosotras, pues unos minutos para tener la ocasión de saludaros antes de darme a esta jornada técnica. Quería además, bueno, pues agradecer y sobre todo felicitar a la Concejalía de Feminismo y de Diversidad por la programación que durante todos estos días, durante el mes de junio, se está celebrando en nuestra ciudad para conmemorar el orgullo, el día en el que, bueno, pues visibilizamos y reivindicamos los derechos de las personas LGTBI. No sé si su concejal, Raúl Hernández, me ha parecido antes que estaba por aquí. Si es así, pues agradecerle que nos acompañe y sobre todo felicitarles por el éxito de participación que están teniendo en las distintas actividades que están convocando. Con la jornada de hoy, además, hacemos un dos en uno, por así decirlo, porque desde la Concejalía de Bienestar Social hemos querido aprovechar esta conmemoración de los derechos de las personas LGTBI con la conmemoración también del Día del Refugiado, que sabéis que es el próximo domingo, el 20 de junio. Y lo hacemos, pues, bueno, a través de la formación a profesionales que en el ámbito de los servicios sociales o de las distintas entidades o instituciones estáis interviniendo con la ciudadanía. Para nosotros esta jornada técnica es muy importante porque siempre hemos pensado, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que formar a los profesionales mejora la intervención social y la atención a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos en general. Y por ello hemos querido, pues, en la mañana de hoy acercar la realidad a las distintas situaciones de discriminación que surgen las personas refugiadas que viven en nuestra ciudad o en la Comunidad de Madrid o, bueno, con carácter general, pero especialmente lo vamos a enfocar a nuestra ciudad. Las situaciones de discriminación que viven las personas refugiadas en sus países de origen por ser del colectivo LGTBI y eso les hace incluso tener que abandonar sus países de origen por las situaciones de acoso, de discriminación que están sufriendo. No debemos olvidar que todavía a día de hoy, en el año 2021, existen más de 70 países que criminalizan a este colectivo y que incluso algunos de ellos tienen hasta reconocida la pena de muerte. La condición de refugiada, además, tiene sus peculiaridades y sus singularidades que hay que atender y yo quería aprovechar también, si me permitís, este momento para agradecer y reconocer también el trabajo que los distintos colectivos sociales hacen en nuestra ciudad con las personas refugiadas. En el Ayuntamiento de Salabra tenemos convenio con tres entidades sociales, con Cruz Roja, con CEAR y con Pinar de Naranjoven, que tienen programas específicos de apoyo y de atención a las personas refugiadas que llegan a esta ciudad. Así que también a estas entidades, que sé que algunas estáis participando de las jornadas, agradeceros y reconoceros el trabajo que venís haciendo todos los días en nuestra ciudad. Y nada más, simplemente desearos que esta jornada sea productiva, que la encontréis interesante y sobre todo que nos acerque un poquito más a construir ciudades inclusivas y donde todos y todas tengamos un espacio para convivir desde el respeto. Muchas gracias y un saludo para todas y todas. Bueno, pues si os parece continuamos con la jornada. No sin antes me gustaría agradecer que justo está aquí Raúl Hernández y dar las gracias por su presencia en estas jornadas. Bueno, para comenzar, como bien ha comentado nuestra concejala de Bienestar Social Raquel López, estas jornadas quedan enmarcadas dentro de la programación general que el Ayuntamiento hace junto con otras concejalías y de ahí yo remarcaría su carácter transversal. A la vez también me gustaría resaltar mucho el impulso que hace históricamente el Ayuntamiento de Fuenlabrada para favorecer la integración y promover la convivencia entre todas las personas migrantes y refugiadas que llegan al municipio de Fuenlabrada. Y justo desde esa línea es donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde el año 1996, en relación a lo que comentaba Raquel, se suscriben convenios de colaboración con distintas entidades para poder dar soporte y acogida a las personas refugiadas que llegaban a nuestro municipio. Siendo uno de los motivos los solicitantes y solicitantes de protección internacional por cuestiones de identidad, de identidad de género y de orientación sexual. Durante este tiempo, tanto la concejalía como las entidades que colaboramos a través de este convenio nos hemos marcado y nos marcamos retos y desafíos para que de una manera coordinada y poniéndole un gran énfasis y acento al trabajo en red, que seamos capaces de detectar y conocer las necesidades de las personas LGTB que llegan a nuestro municipio, ponerlas y conectarlas y que puedan acceder con los servicios públicos y todos los recursos que cuenta Fuenlabrada. Favorecer también que se realice por parte de los profesionales y de todas las entidades que participamos una atención integral y todo esto en aras de conseguir la integración en Fuenlabrada, en nuestra comunidad. Y es desde ahí, desde donde en ese trabajo cohesionado con las entidades y con la Concejalía de Bienestar Social se crea la Mesa Técnica de Refugio que está formada por profesionales de servicios sociales, el programa SEMI, el programa SEMI de la Concejalía de Bienestar Social, los compañeros de Policía Local de Diversidad y también las entidades, como bien ha dicho Raquel, CEAR, Pinardi y Cruz Roja. Y desde esta comisión es donde pensamos y reflexionamos la necesidad de, aprovechando el mes de junio, donde se conmemoraban dos actos a la vez, que era necesario proponernos y hacer una apuesta por conseguir acercarnos, a acercarnos, visibilizar y poner en relieve la situación de estas personas en sus países de origen, que se encuentran, por llamarlo de alguna manera, en un ostracismo familiar importante, se encuentran aisladas de la sociedad, perseguidas y no les queda más remedio y se les obliga a que tengan que huir de su país de origen. Y es desde ahí cuando también nos planteamos que, por otro lado, por un lado era muy dificultoso ese tránsito al llegar aquí y en el tránsito de llegar aquí veíamos que eran personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad en el momento de la acogida. También pensamos desde la comisión que sería un espacio importante para que las entidades que tienen una gran trayectoria y vienen trabajando con estas personas LGTBI nos pudieran dar herramientas a los profesionales para el manejo en la entrevista, claves para poder detectar las situaciones con las que nos encontramos y el abordaje de la intervención profesional en el día a día. Bueno, considero que van a ser unas jornadas muy ricas, que además nos van a contar todos los recursos de los que disponen las tres entidades y el trabajo que vienen realizando. Sobre todo, también van a hacer mucho hincapié y pieza clave, que es la inserción laboral de estas personas para conseguir la integración real. Y si yo algo destacaría de estas jornadas y de estos encuentros que creo que son necesarios para todos los profesionales del ámbito social, porque esto tiene que servir para generar sinergias, para trabajar de manera muy cohesionada, porque es la única manera que podamos conseguir la integración real de las personas refugiadas y por cuestiones de orientación sexual. Bueno, por mi parte, nada más. Quiero agradecer tanto a Erich, permíteme Erich que lo lea para que no se me olvide tu apellido, Graterol de CEAR. Quiero agradecer a Sofía Bote de ACEN por su participación en estas mesas y a María José del Puerto de ONG Rescate. Y en especial quiero agradecer a la persona que viene a contarnos su testimonio y a poner voz a las miles de personas que se encuentran sufriendo esta situación en su país de origen y no les queda otra que huir. Muchísimas gracias. Y ahora os dejo ya con Rosa García, que es la coordinadora del programa SEMI de la Concejalía de Bienestar Social, que es quien va a moderar la mesa, a presentar a los ponentes y nada más. Buena mañana y espero que la disfrutéis. Gracias. Muchas gracias, Nati. Bueno, vamos a pasar directamente ya a presentar la mesa. Como ha comentado Nati, esta sesión parte de una mesa técnica en la que están CEAR, Cruz Roja, pero además hemos contado con otras dos entidades que no están directamente colaborando en el municipio, pero que trabajan directamente con población LGTB o con personas LGTB, que son la ONG Rescate y ACEN. Nos contarán también qué recursos y a qué recursos podemos recurrir. De CEAR, la primera intervención va a partir de CEAR, Eric Gaterol, que es técnico de educación de ciudadanía global en CEAR Madrid. Paralelamente está desarrollando su doctorado en cuestiones de género y es miembro del seminario de estudios LGTBIQ+, de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha trabajado, ha liderado un proyecto de sensibilización en igualdad y diversidad sexual y de género, además de brindar asesoramiento legal y psicológico a personas LGTB. También trabajó como educador de calle en el programa de atención del Ayuntamiento de Madrid a hombres cis-sexuales y mujeres trans-sexuales que ejercen prostitución y como educador del programa sociosanitario a mujeres trans-sexuales en riesgos de exclusión, impartición de talleres sobre identidad de género, orientación sexual y desmitificación de estereotipos de género. Bueno, con este currículum, Eric, yo creo que nos vas a dar un maravilloso panorama. Lo que él va a abordar es el panorama mundial en relación a la discriminación de las personas LGTB, por qué huyen de sus países, qué les pasa al llegar a España y un poco el marco normativo de la Comunidad de Madrid hacia este colectivo. Te dejo ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, es más todo lo que suena que lo que es. O sea, que dentro de la humildad yo sigo aprendiendo de todo y esto además es un panorama que sigue evolucionando y cambiando con los tiempos. Si os parece bien, no tengo la posibilidad de compartir la pantalla. Quería proyectar un PowerPoint. No sé si os parece bien. No sé de qué manera puedo hacerlo. No sé si tenéis que habilitarme o algo para poder compartirlo. Lo que pasa es que me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Quizá tienes que habilitarlo tú. Ya está. ¿Ya está? Sí. Vale, perfecto. Fenomenal. Muchas gracias. Un segundito. ¿Podéis ver mi pantalla? Perfectamente. Sí, estupendo. Vale, perfecto. Bien, bueno. Como os ha dicho Rosa, yo trabajo en la Comisión Española de Ayud al Refugiado. Principalmente mi trabajo consiste en la sensibilización o en el trabajo más bien externo, no tanto con las personas solicitantes de protección internacional, que también, sino más bien con la población autóctona y, bueno, y no autóctona. Y, digamos, el objetivo sería la sensibilización o la erradicación de prácticas o de discursos que fomentan el odio, que fomentan la discriminación y que, en conclusión, básicamente se basan en los mismos motivos por los cuales las personas solicitantes de protección internacional huyen de sus países, ¿no? Quizá, digamos, no al mismo nivel de prácticas violentas, pero sí, digamos, una discriminación, ¿no? La Comisión Española de Ayud al Refugiado lleva desde 1979 defendiendo el derecho de asilo y trabajando, pues, con las personas refugiadas que huyen de conflictos bélicos o sufren violación de los derechos humanos, ¿vale? Yo me voy a centrar principalmente en uno de los motivos, ¿no? Por así decirlo, el motivo, ¿no? Del que parte esto, digamos, la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? La identidad de género en un sentido muy amplio. Ya lo veremos, ¿no? Cuáles serían esos motivos que entran dentro de un motivo más general. Pero, digamos, que dentro de lo que sería la definición de persona refugiada, que es toda persona que tiene un temor fundado a ser perseguida por unos motivos muy específicos en su país de origen, este motivo, el que hace referencia al género, es el de pertenecer a un grupo social determinado, ¿de acuerdo? Son cinco motivos por los cuales se puede solicitar la protección internacional, seguramente lo sabéis, el que, bueno, el que siempre escuchamos es la persona que es asilada política, ¿no? Pero también está el motivo étnico, está también el motivo de nacionalidad, la ideología política, la creencia religiosa y el pertenecer a un grupo social determinado. Por estos motivos, digamos, si sufro persecución en mi país de origen por uno de estos motivos, yo puedo solicitar la protección internacional en otro país, ¿de acuerdo? Realmente no quiero meterme tampoco en lo que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, porque sería profundizar en esta temática y creo que sería mucho más enriquecedor sacarle el jugo a lo que ocurre actualmente en el mundo, ¿no? Pero si partimos del contexto histórico, tenemos que hacer referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial marca, digamos, un antes y un después en lo que es la persecución de ciertos colectivos, de ciertos grupos, ¿no?, por creencia religiosa, ideología política y entidad de género, ¿no? Y entonces, pues, convención, es lo que llaman la Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra es algo completamente diferente a lo que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aunque la Convención del Estatuto de los Refugiados se celebra en Ginebra, no es la Convención de Ginebra, ¿vale? Entonces, centrándonos en lo que es el pertenecer a un grupo social determinado, el motivo por el que se puede solicitar la protección internacional por motivo de género o de orientación sexual, se enmarca dentro de este motivo, ¿no?, grupo social determinado y sería, digamos, que hay grupo social determinado abarcaría muchas, muchas, digamos, muchos colectivos o muchos grupos de personas en el sentido de que se busca incluir a otros grupos de personas, como por ejemplo personas refugiadas por motivos climáticos que todavía no se ha conseguido hacer, ¿no? Pero es un poco lo que se busca conseguir, ¿no? Que esas personas que tienen que emigrar por motivos de cambio climático, ¿no?, porque sufren las consecuencias del cambio climático, pueden hacerlo dentro de lo que sería pertenecer a un grupo social determinado. En cualquier caso, esto no se ha conseguido todavía, se lucha por ello, pero actualmente dentro de un grupo social determinado se incluirían a las personas, por ejemplo, mujeres bisexuales, mujeres transexuales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, etcétera, etcétera. Todo lo que sería la identidad de género y la orientación sexual. En España, por ejemplo, se busca y se ha conseguido en parte el que las personas que son víctimas de violencia de las maras de Centroamérica puedan solicitar asilo perteneciendo a un grupo social determinado, ¿vale? Bueno, no me extiendo más, pero bueno, pertenecer a un grupo social determinado quiere decir, pues, por ejemplo, la violencia de género, la orientación sexual e identidad de género, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el feminicidio, la esterilización forzada, el aborto selectivo, los crímenes de honor y la trata de personas con fines de explotación sexual son justamente los motivos por los que se persigue a las personas refugiadas con motivos de pertenecer a este grupo social determinado, ¿vale? Y, bueno, son básicamente, como veis, graves vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, las personas que sufren esta persecución por estos motivos, o sea, digamos, sufren la persecución por motivo de género y de orientación sexual, tienen los mismos derechos a solicitar asilo y obtener la protección que las personas que huyen, por ejemplo, de un conflicto armado, ¿vale? Bien, tenía un vídeo, pero creo que, vamos, es una campaña que creo ser, ¿no? Refugio por género. Pero, bueno, creo que, digamos, os voy a dejar el enlace y así podéis verlo en otra ocasión y yo, pues, continuar un poco con la presentación, ¿vale? Bien, os pongo, antes de entrar de lleno, me gusta mucho mostrar ciertas imágenes y es un poco la forma que tengo de trabajar con alumnos y alumnas de secundaria, ¿vale? Siempre les pongo estas imágenes y les pregunto, pues, qué significa para ellos y para ellas ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Les muestro esta captura de pantalla, que es de Google, y, como veis, pues, en el buscador lo que introduce fue la palabra hombre. Y este es, digamos, el imaginario, ¿no? O, digamos, el marco, o, digamos, a través de ciertos algoritmos, lo que Google, o la conclusión a la que Google llega, de lo que significa ser un hombre. Este es el imaginario, ¿vale? No sé si siguiendo ciertos patrones, cierta estética o simplemente el número de búsquedas que se hacen en Google. En cualquier caso, pues, como veis, las imágenes básicamente nos muestran a una imagen de hombre, pues, bastante estereotipada. Un hombre que nos muestra la fortaleza, que nos muestra el liderazgo, nos muestra el hecho de ser blanco, caucásico, musculoso, musculado, perdón. Y, bueno, claro, una imagen bastante distinta a lo que puede ser o lo que podría materializarse como hombres, ¿vale? Hombres, o directamente hablar de otras manifestaciones de lo que significa ser un hombre. Vamos, se lo muestro a la chavalería porque entonces ya les pregunto, bueno, ¿y qué os falta aquí? ¿O qué no encontráis? Y, claro, pues, empiezan a hablar y empiezan a decirme, oye, pues, no sé, falta quizá un hombre negro, por ejemplo. Claro, entonces empiezan a hilar, ¿no? O un hombre mayor o un hombre, no sé, distintas posibilidades de ser hombre. Y lo mismo ocurre con el concepto de mujer, ¿no? También una imagen bastante estereotipada de lo que significaría ser una mujer, el cabello largo, una imagen quizá más sexualizada, ¿no? La sensualidad, la delicadeza, la belleza, ¿no? Es lo que resalta siempre en la imagen de la mujer. Y, bueno, igual, ¿no? Es, digamos, una mujer blanca, una mujer caucásica, una mujer de pelo largo, una mujer de... Siempre siguiendo unos patrones. Vale, ¿y por qué? O sea, ¿por qué os muestro todo esto? Bueno, también buscamos los conceptos de lo que sería la masculinidad, ¿no? El concepto de lo que es masculino y de lo que sería femenino, ¿no? También en el buscador de Google. Y estas serían las imágenes que resaltan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de...? Bueno, esto también es un vídeo bastante, bastante bueno. Luego también os paso el enlace. Es un poema de una escritora escocesa que se llama Holly McNeish. Y, bueno, lo llevó como a una especie de vídeo artístico. Y es brutal, ¿vale? Entonces, os pasaré el enlace y que podáis echarle un ojo. Entonces, claro, ¿por qué os comento todo? ¿Por qué os muestro estas imágenes? ¿Por qué os comento respecto al trabajo que desarrollo o realizo con alumnado de secundaria? Pues, bueno, porque básicamente es un sistema normativo que hace referencia a la sexualidad, ¿vale? Primero, el binarismo, ¿no? Que parte de nuestra anatomía. Luego se manifiesta a través de... Bueno, digamos, se materializa a través del género y se manifiesta a través de una expresión sexual y de unos roles de género. Y luego, pues, obviamente le corresponde una orientación sexual basada en creencias, muchas veces creencias religiosas, pero también con un fin reproductivo, ¿no? Entonces, esto que veis aquí sería lo que se denomina el sistema sexual binario. También la matriz heterosexual, ¿no? Que parte del hecho de que nuestra orientación sexual es siempre la heterosexualidad, ¿no? O sea, todos somos heterosexuales, hay que dar por hecho que todos somos heterosexuales. Y el salir del armario es justamente romper con esa, digamos, con esa creencia de que todos somos heterosexuales, ¿no? Entonces, esa ruptura es lo que, digamos, claro, está penado en muchísimos países o directamente no penado, pero sí juzgado por la sociedad, ¿no? Incluida, pues, nuestra sociedad, ¿de acuerdo? No debemos presumir de nuestra sociedad en ese sentido, sí debemos presumir del avance y del progreso que hemos conseguido, pero bajo ningún concepto debemos conformarnos con la realidad que vivimos, ¿no? Porque dista mucho de lo que sería esa utopía en la que, pues, hay realmente una libertad respecto a las personas del colectivo LGTBI. Entonces, este sistema normativo es un sistema normativo en tanto que no es que aplique leyes positivas y debamos seguir esas legislaciones, sino más bien es un sistema normativo en el sentido de que asumimos como seres humanos que lo normal, ¿no? De ahí la normatividad, lo normal es ser de esa manera, ¿no? Las mujeres deben ser de esta forma y los hombres deben ser de esta otra manera. Y, claro, eso implica un sistema en el que, claro, si yo soy de otra forma que no encaja dentro de ese sistema, pues, si existen unas leyes positivas que dicen que si, al no encajar en ese sistema, mi cuerpo o mi manera de ser está prohibida, pues, es lo que ocurre en muchos países y es el motivo por el que muchas personas deben huir a otros países para, digamos, vivir con una mayor libertad. Y es el motivo por el que las personas solicitan protección internacional por motivos de género. Porque los sistemas normativos de sus países, ya sea a través de leyes positivas o a través de esta presión social, de este ejercicio de la norma a través de la sociedad, no les permite vivir en libertad. ¿De acuerdo? Libertad en el sentido de expresar su género, de tener una orientación sexual completamente distinta a la orientación sexual normativa, que sería esta heteronormatividad, y manifestar su género, digamos, de manera distinta a la que le asignaron en el momento de nacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final parte, el género parte de esa asignación en base a una anatomía determinada, una asignación de un género, normalmente binario, no hombre o mujer. Pero no hay más posibilidades. Bien, este es como una especie de mapa, lo he sacado de ILGA, que es, digamos, donde se recopila toda esa información y se mantiene, además, bastante bien, ¿cómo decirlo? Bastante bien, digamos, renovada la información, cambia cada año, hacen el seguimiento. Este es de, el último es de diciembre de 2020, como veis aquí abajo, con lo cual es una información bastante, bastante veraz. Entonces, aquí tenemos los países, desde, seguramente habéis echado ya un ojo a este mapa en algún momento de vuestra, bueno, de vuestra trayectoria. Y si no, os paso también el enlace para que podáis entrar a la página. Y son las leyes sobre la orientación sexual en el mundo. Desde una protección constitucional al colectivo LGTBI, a personas del colectivo LGTBI, hacia, digamos, los sistemas más radicales en los que se pena de muerte cualquier tipo de práctica sexual que sea discordante a la normativa, ¿no? La heteronormatividad. Entonces, como veis, pues, bueno, los países de azul oscuro tienen esta protección constitucional y los países en rojo la pena capital, que sería la pena de muerte. ¿Vale? Entonces, ejemplos como, como México, Bolivia, Portugal, Suecia, son países que protegen a nivel constitucional a personas del colectivo LGTBI. Actualmente, en España, se lucha por conseguir aprobar esa ley, esa ley trans, ¿no? Esa ley que tanto necesitamos ya para realmente proteger a las personas tanto del colectivo LGTBI como sobre todo el colectivo trans, que es el colectivo más vulnerable o, digamos, más perseguido dentro de lo que es el colectivo LGTBI. Pues buscamos que esto se consiga. Actualmente, contamos con leyes autonómicas que protegen a las personas trans, que protegen a las personas del colectivo LGTBI, pero no contamos con una ley estatal, ¿de acuerdo? Y es por lo que se está luchando actualmente y tanto revuelo, tanta... Bueno, no me voy a meter ahí, pero yo simplemente quería resaltar ese hecho. Y bueno, aquí tenemos en el mapa, pues, por ejemplo, países como Afganistán, Irán, Pakistán, Mauritania, Nigeria y Somalia, que son países en los que está penado de muerte bajo ciertas condiciones, ¿no? Se tienen que dar ciertas condiciones para que se aplique la pena capital. ¿Vale? De todos estos países yo os voy a hablar de dos países, ¿de acuerdo? Porque tampoco creo que haya que profundizar mucho más en todos y cada uno de los países y creo que con dos ejemplos vamos a contar con la perspectiva de lo que sería esa persecución, ¿no? Os voy a poner quizá algún testimonio, bueno, a leer más bien algún testimonio y muy brevemente para que veáis un ejemplo de lo que sería esa persecución por motivos de género, en este caso por identidad y orientación sexual. ¿Vale? Una cuestión, si tenéis alguna duda o queréis interrumpirme para lo que sea, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Ah, bueno, me faltó esto, es también otro mapa que encontré y que también suelo mostrar, no está actualizado, este es del 2016, no he encontrado uno más actual, pero bueno, es el número de asesinatos de personas trans en el mundo, ¿de acuerdo? En este caso, pues en 65 países del mundo, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, ¿de acuerdo? Como veis, pues la mayor cifra es la de Brasil, esto no quiere decir que se aplique la pena de muerte para personas trans, esto quiere decir que en la sociedad, ¿no? En la sociedad, pues, civil, se asesina a personas por, en este caso, por ser trans, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, en América del Sur es donde más, ¿no? Muy distinto a este estereotipo que tenemos, ¿no? De países, a lo mejor, países de África o países de Asia, ¿no? Donde pensamos que se pueden llevar a cabo prácticas como, donde se pueden realizar una mayor cantidad de asesinatos a personas trans, pues no es así. También es por la cuestión de contabilizar este número de crímenes, ¿no? Probablemente en América, en América del Sur y en América Central se contabilicen mucho más los crímenes por este motivo, ¿no? Y se tenga un registro de ello. Perdonarme. Bien. Pues como os decía, voy a poner dos ejemplos, uno va a ser Honduras y El Salvador y el otro va a ser Irán, ¿de acuerdo? Respecto a su legislación y respecto al tipo de prácticas que se realizan y el motivo por el cual las personas deben huir de estos países por motivos de género y de identidad de género y de orientación sexual. Entonces, bueno, en Honduras y en El Salvador os voy a poner, os voy a leer una cita de una publicación que realizamos en, bueno, es un libro de testimonios, el libro se llama Nuestra guerra son las maras y, bueno, este es el testimonio de dos, de una pareja, una pareja de chicas en la que, bueno, fueron perseguidas por las maras por justamente ser pareja, ¿no? Por ser dos mujeres lesbias. Entonces, os leo la cita, empezaron y empezaron a llegarnos amenazas por carta, por teléfono y después llegaron a casa, tiraron la puerta y nos dieron 24 horas para pagar o nos mataría. A vosotras, a vuestras madres, a tus tías, a todos. O bien, te vienes con nosotros y sos la mujer del jefe, le dijeron a Camila, dice el jefe que te va a enseñar lo que es ser mujer, que sos marimacha porque no habéis probado a un buen hombre. ¿Vale? Esto es, digamos, lo que le, digamos, la amenaza que le llegaron a esta pareja, ¿no? Le llegó a Camila por ser una mujer lesbiana, ¿no? Y, digamos, en Honduras, ahí tenéis este, este, digamos, esta frase, ¿no? En la parte de arriba, haz patria, mata a una lesbiana y a un gay. En realidad, la frase original es, haz patria, mata a un comunista. Eran como las, las, los grafitis que se veían en Honduras cuando era, pues bueno, el conflicto, ¿no? Que se daba entre la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Y el hecho de matar a un comunista pues significaba hacer patria. Las maras, ahora os voy a explicar lo que son las maras, las maras de, en este caso, de Honduras, escriben esto también a través de un graffiti, ¿no? En las paredes, las pintadas, para marcar justamente el hecho de que pertenecer al colectivo LGTBI es algo que digamos en Honduras no está permitido, ¿vale? En este caso el ejemplo son de Andréa y Camila, ¿no? Que, bueno, que pudieron huir de Honduras a España y, bueno, como mujeres, como mujeres lesbianas tuvieron que escapar de la violencia de las maras, ¿no? Ser asesinadas tras ser violadas y torturadas colectivamente y durante días es uno de los, de los rituales, ¿no? De ingreso, de iniciación a las maras, ¿de acuerdo? Digamos que una persona que entra a las maras debe cometer alguno de estos delitos para poder ingresar, ¿de acuerdo? Os explico lo que sería la mara, pues es una organización internacional, internacional en el sentido de que primero tiene su origen en Estados Unidos, muy, normalmente solemos pensar que tiene su origen en Centroamérica, pero no es así, tiene su origen en Estados Unidos, además como consecuencia de la exclusión social y se desarrolla entre Estados Unidos y el, digamos, lo que sería Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿vale? Países centroamericanos. Y, bueno, las prácticas criminales que se realizan por parte de estas pandillas son la violación, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos, ¿vale? por encargo, entre otras, básicamente. Y, bueno, ahí os pongo los países en los que se da la mano, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo criminal, uno de los, digamos, de los principales colectivos que persigue, además de mujeres cisgénero, es a las mujeres trans, normalmente, como se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de colectivos, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser trans, por el hecho de ser mujer trans negra, por ejemplo, por el hecho de ser mujer trans negra cero positiva, por el hecho de ser mujer trans negra cero positiva y, además, ejerciendo la prostitución, claro, son directamente mucho más vulnerables a la violencia de las maras y a la violencia policial, de la que os hablaré ahora, ¿vale? Entonces, este colectivo sufre, pues, a consecuencias de su identidad de género, ¿no? De ser cómo son, de ser quiénes son, perdón, por serlo y por estar, digamos, orgullosas de serlo y de seguir adelante con su vida y de luchar por ello, porque, además, os mostraré que el activismo en Honduras y en El Salvador es bastante fuerte respecto a las mujeres trans. bueno, pues, digamos, sufren la persecución de las maras, ¿no? Es uno de los motivos. Además, tienen los tatuajes, como veis en estas imágenes, muchos de esos tatuajes representan a las personas que han asesinado, ¿de acuerdo? Si vais teniendo dudas, por favor, preguntadme, ¿de acuerdo? Bien, la violencia policial en Honduras y El Salvador es también, o digamos, que no solamente las maras, sino las personas del colectivo LGTBI no solo se tienen que enfrentar a la violencia de las maras, sino también a la violencia policial, ¿no? Violencia policial en el siguiente sentido. En el decreto 266 del 2001, la ley de policía y convivencia social, en su artículo 99, establece que la policía puede arrestar vagos, vagos, en ese concepto de vagos, como no sé si recordáis, la ley de vagos y maleantes durante el franquismo, pues, era justamente la persecución a personas del colectivo LGTBI, ¿no? Pues, bueno, en este mismo concepto, ¿no? En este, haciendo referencia a esto, bueno, es un término que abarca mendigos, ¿no? Rufiantes, prostitutas, ambulantes, prostitutas ambulantes, perdón, drogadictos, ebrios y taúl. Es, o sea, yo os estoy leyendo la cita, ¿vale? De lo que sería la legislación y, además, en el artículo 142 le otorga la autoridad a la policía para arrestar a cualquier persona que muestre una conducta que atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública. Esto, claro, queda a la completa arbitrariedad de lo que decida el agente de policía de turno, ¿no? O la persona, la gente que esté trabajando decidir respecto a qué tipo de sanción va a aplicar. Ya no tanto esto, sino que muchas de los testimonios de algunas de las personas que vienen de Honduras o de El Salvador manifiestan que incluso sufren violencia física, tortura, violación, abuso sexual, etcétera, 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 por parte de la policía. Entonces, muchas veces nos dicen casi que es mejor caer en manos de la Mara que en manos de la policía, que al final es quien ejerce la autoridad estatal sobre las personas. Bueno, básicamente las organizaciones denuncian que la interpretación de las disposiciones de la ley de la policía de la convivencia y de la ley de la policía y convivencia social se deja al criterio del policía, lo que os decía. Y bueno, casi todas las entrevistadas habían sufrido algún tipo de estigamiento, violencia física por parte de la policía. Esto es lo que os decía, por ejemplo, en El Salvador, pues la lucha, un momento, perdón, quedan diez minutos, vale, me doy prisa, me doy prisa, vale. Vale, lo que os decía, pues la violencia de la policía, las extorsiones de las maras y la discriminación que sufren las mujeres trans, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, pues en este caso, pues lleva a las mujeres trans a luchar por sus derechos, vale. Hay varias denuncias, además, digamos, denuncias por violación de los derechos humanos, hacia distintas organizaciones internacionales y además estas, pues han hecho, también interpuesto distintas denuncias. Entonces, aquí hay una cita, ¿no?, de Bianca Rodríguez, cuando se es mujer trans y activista en un país con los índices de homicidio más altos del mundo, se sufre violencia a manos de la policía y se es víctima de extorsiones astronómicas de las maras locales a diario. El peligro adquiere un significado totalmente nuevo. Además, todo esto se ha intensificado mucho más con el COVID, ¿no?, con la pandemia. Vale, y, bueno, si vais teniendo dudas con esto, me decís, pero paso a Irán, ¿no?, poneros el ejemplo de Irán en el que la homosexualidad es un crimen bajo el gobierno teocrático islámico, todo tipo de relaciones sexuales que no sean mantenidas dentro del matrimonio heterosexual permanecen prohibidas y son castigadas con la tortura y la pena de muerte si no hay arrepentimiento. Estos son los artículos de la ley isaria, ¿no?, la interpretación que se realiza, bueno, aquí no hay cabida para interpretación, sino que directamente se aplican estos castigos, ¿no?, el tafjiz que es el roce entre los muslos o nalgas en este caso entre dos hombres o entre dos mujeres está prohibido, ¿vale?, y cometido, primero está penado con un castigo de cien latigazos, pero en la cuarta ocasión el castigo es la pena de muerte, ¿vale?, o sea, si se repite esto cuatro veces será condenada a muerte la persona. Además, si dos hombres están juntos y desnudos bajo una manta sin ninguna necesidad, ambos serán castigados con 99 latigazos y si un hombre besa con deseo o lucuria a otro, el castigo serán 60 latigazos. Pues, bueno, si además hay una demostración de arrepentimiento por ser quien se es, ¿no?, o por la orientación sexual que tengas, digamos que el castigo queda anulado, ¿vale?, pero bueno, en cualquier caso no hay nada de lo que arrepentirse ni hay nada de lo que sentirse avergonzado, ¿no?, pero bueno, es cómo se manifiesta en esta legislación, ¿vale?, y lo mismo para la homosexualidad femenina, ¿vale?, si las que participan en la relación son maduras y adultas y conscientes es el mismo, el castigo es de 100 latigazos y si se repite cuatro veces, pues, bueno, en este caso son tres veces incluso menos, el castigo será la muerte, lo curioso es que en Irán la transexualidad sí que está permitida, ¿de acuerdo?, únicamente las personas trans que se sometan a una cirugía de resignación de sexo, ¿vale?, pueden acceder al reconocimiento legal de su género, la persona debe interponer una solicitud ante el tribunal de familia para obtener un permiso para someterse a esta, digamos, a estas intervenciones, entonces, es lo curioso, ¿no?, que el hecho de las prácticas, en este caso las prácticas sexuales homosexuales están prohibidas, sin embargo, para que una persona pueda mantener, ¿no?, yo como hombre, por ejemplo, pueda mantener una práctica sexual con otro hombre, debo, ¿no?, cambiar mi anatomía sexual, mi vestimenta, o sea, mi expresión de género, etcétera, etcétera, ¿no?, debo, digamos, hacer lo que se llama el tránsito, ¿no?, claro, esto es una locura, es una locura en el sentido de que yo puedo tener una determinada orientación sexual, pero no identificarme con otro género más que con el género que me han asignado al nacer, si no me identificase con ese género, pues, muy bien, pero no es así, ¿no?, entonces, en el procedimiento iraní de reconocimiento legal de género que estipula que las personas deben obtener un diagnóstico de este trastorno de identidad, además es visto como un trastorno, ¿no?, bueno, es un poco también lo que ocurre aquí, ¿no?, en España, ¿no?, en el sentido de que también, os voy a mostrar ahora la legislación española, ¿no?, y lo que se quiere modificar, pues, la cuestión es que la persona debe someterse a terapia hormonal y esterilización antes de dejar de usar el velo en el caso de las mujeres y adoptar formas de vestir relacionadas con lo estereotípicamente relacionado con el sexo al que transita, ¿vale? Bueno, cierro lo que sería ejemplos de países en los que tanto la identidad de género como la orientación sexual no normativa está penado y paso a lo que sería el contexto de España. Una pincelada muy rápida, ¿de cuánto tiempo dispongo más o menos? ¿Unos cinco minutos quizás? Me doy prisa, ¿vale? Estas serían las dos leyes de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Voy a hablar principalmente de la Comunidad de Madrid, es donde estamos, pero antes quiero hacer referencia a la Ley 3-2007 del 15 de marzo que es la reguladora de la rectificación registral del sexo de las personas, ¿vale? Entonces, para poder modificar el nombre y el género en el registro, primero hay que tener un diagnóstico de disforia de género mediante un informe médico o psicológico que deberá hacer referencia a la existencia de una disonancia entre el sexo morfológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o la solicitada, ¿vale? Así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia, se clasifica como una disonancia, ¿no? O sea, incluso podemos, ¿no? ver la similitud, ¿no? con esa legislación iraní, ¿no? En la que se sigue clasificando, pues, ¿no? Como que hay algo que el médico o el psicólogo o la psicóloga tiene que certificar, ¿no? Una persona, un tercero, una tercera persona, ¿no? Y bueno, que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años, esto hace referencia a un tratamiento hormonal, ¿vale? Y tratamiento psicológico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, ¿vale? este requisito se efectuará mediante el informe médico y no será necesario, a diferencia de la legislación de Irán, ¿no? Ningún tipo de intervención quirúrgica o de cirugía de reasignación en este caso en el cuerpo de la persona. Sin embargo, una instrucción del 23 de octubre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el cambio de nombre en el registro civil de personas transexuales autoriza, ¿no? En este caso, ¿no? Que la persona mayor de edad o menor emancipada solicitará el cambio de nombre, ¿no? Para la asignación de uno correspondiente al sexo o al género con el que se identifique, ¿no? O sea, que digamos que con esta instrucción la persona sí que puede realizar ese cambio de nombre, ese cambio de género en lo que respecta a su identificación, o sea, a su registro, saltándose la ley anteriormente anteriormente nombrada. Pero como veis, esto es algo del 2018, muy, muy reciente. Entonces, por eso os digo que todavía nos queda mucho camino, mucho, mucho por, o sea, mucho por lo que avanzar, ¿vale? En cualquier caso, pues espero que esto os haya quedado más o menos claro, ¿no? Independientemente de que tengamos una ley que, digamos, obligue a las personas que no se identifican con el género que les asignaron en el momento de nacer, les obliguen a presentar este tipo de documentación. Ya no es obligatorio en el sentido de que la persona no debe someterse a esto porque puede declarar que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, ¿vale? en ese registro civil, digamos, a través de un notario o una notaria. Bien, entonces, quería mostraros lo que sí que sería, o sea, volvemos otra vez a lo que sería la legislación de la Comunidad de Madrid y yo os voy a hablar directamente de la Ley 2-2016 del 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género, ¿vale? Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid. Es una ley del 2016 y lo que percibo, lo que busco principalmente es la no discriminación de personas del colectivo LGTBI y principalmente personas trans, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid deberá proveer, proveerá a todas las personas que lo soliciten de la acreditación acorde a su identidad de género manifestada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la documentación de la Comunidad de Madrid, en toda la documentación que, digamos, expida la Comunidad de Madrid, deberá figurar el nombre con el que se identifique la persona, ¿vale? Independientemente de que a nivel estatal, o en este caso, a nivel de DNI, ¿no? Del documento nacional de identidad, el nombre que figure, sea, por ejemplo, Carlos Díaz Pérez, en mi monotransporte, que es algo, un documento que expide la Comunidad de Madrid o la tarjeta sanitaria, deberá figurar el nombre con el que yo me identifico, ¿vale? Además, no se alterará la titularidad jurídica de la persona ni se prescindirá del número del documento nacional de identidad siempre que éste deba figurar. Y cuando, por naturaleza de la gestión administrativa, se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales, ¿vale? Como lo muestro aquí, ¿vale? Se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por la persona. Me doy prisa, ¿de acuerdo? Y, bueno, en lo que respecta a los mecanismos administrativos, ¿no? En el historial médico, por ejemplo, que es algo que está recogido a nivel nacional, ¿no? Es algo que respecta a, pues digamos, no a la autonomía, sino al Estado. Pues en este caso, pues en la base de datos aunque figuren todas las, todas las, todos los, lo que sería la, 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 la identidad de la persona recogida en ese DNI, en los archivos, bases de datos y ficheros de la administración de, en este caso de Madrid, sí que figurará el nombre de la persona elegida, ¿vale? Y lo mismo para la parte educativa, ¿no? Se mantenga los datos de identidad registrales del alumno o alumna, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que está un poco con lo que, con lo que os he mostrado porque no quiero robar tiempo a mis, a mis compañeras, me he quedado un poquito a medias pero no quiero robar tiempo a mis compañeras así que si os parece bien, cierro, cierro mi, mi presentación, pasamos si queréis a, a otra y, y, y nada, cualquier duda que tengáis, lo, si queréis al final pues me la, me podéis hacer la pregunta y avanzamos sobre eso, ¿vale? me quedan unas cuantas partes y prefiero que, vamos, no voy a robar tiempo a mis compañeras. Bueno, muchísimas gracias Erick, la verdad es que es súper interesante, yo creo que pasamos a, a las otras dos compañeras y luego hacemos una rueda de preguntas, ¿os parece? Y, finalmente, el testimonio para, a no ser que hubiera alguna pregunta así que sea muy interesante, sí que os digo que lo apuntéis, vamos, que lo anotéis en, en el chat. Bueno, la siguiente entidad que va a presentar es ONG Rescate, ONG, es una ONG especializada en refugio y asilo por motivos de género u orientación sexual, es decir, mujeres refugiadas, refugio, LGTB, contra la trata, mutilación genital, femenina, etcétera. La ONG Rescate desarrolla proyectos dentro y fuera de España con actividades dirigidas tanto a cubrir las necesidades de las personas refugiadas y de aquellas que se encuentran en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones de los países de origen y desarrollo y desarrollar campañas de sensibilización y educación al desarrollo. Contamos con la ponente María José del Puerto, que es técnica de inclusión y voluntariado de esta entidad y comentaros de ella, va a hablar del abordaje psicosocial y recursos existentes y comentaros de ella que lleva trabajando en protección internacional desde el 2011, primero con Cruz Roja en el CETI de Melilla, después se especializó en el Máster de Acción Solidaria Internacional en la Universidad de Carlos III de Madrid, como consecuencia de ello se trasladó a trabajar in situ y ha estado varios años en la frontera entre Ecuador y Perú con distintas entidades, ACNUR, LAOIN, entre otras. Trabaja en rescate desde el 2018 realizando distintas funciones como trabajadora social, en pisos de acogida, en atención y seguimiento de puntos de refugio y actualmente con jóvenes entre 15 y 24 años que tienen la protección concedida por este motivo. Muchas gracias María José, te damos la palabra. Muchas gracias. Nada, agradeceros a vosotros por la invitación y como Eric voy a intentar compartir la pantalla. No sé si me tenéis que habilitar porque no me da la opción. María José, ¿no? María José. Dime. Sí, sí te he habilitado, ¿eh? Sí, a ver, espera, que igual no sé yo, ¿eh? María José, no hay más. A ver, María José del Puerto. ¿Tiene el puesto María José del Puerto? Aquí te tengo puesto como Juan. ¿Cómo? ¿Te oigo? Te oigo muy lejos. Ya está, perfecto, ya la estamos viendo, María José. Si lo veis, ¿no? Vale, genial. Quitamos el sonido para no interferir. Vale, muchas gracias. Pues, como os comentaba, yo estoy en ONG Rescate, llevo con ellos ya tres años, que es una entidad que trabaja principalmente con solicitantes de asilo y refugiados por motivos de género y refugiados por motivos de género, incluyendo la identidad, o sea, la persecución por identidad sexual y identidad de género, perdón, y orientación sexual. Como un poco ya se ha hablado de qué hacemos en Rescate, pues esta parte un poquito como que me la voy a saltar, ¿sí? Vale, pues nada, os cuento un poquito lo que, la manera en la que trabajamos desde Rescate, que, bueno, la entidad trabaja siempre con la perspectiva de género, ¿no? Entendiendo el género, pues eso, como una estructura social jerárquica que siempre, pues, pues ha establecido una desigualdad entre, entre la mujer y, o sea, más bien yo diría entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y que esto también afecta, por supuesto, al, o sea, a las personas LGTBI y lo que, lo que se quiere fomentar trabajando con el enfoque de género es contribuir al cambio del sistema sexo, sexo, género vigente y a la condición ni posición de las mujeres y las personas LGTBI en el mismo, ¿no? A ver, voy a poner esto. Vale, yo os voy a, os cuento un poco cómo trabajamos desde la llegada de la persona a la entidad, de qué manera trabajamos, ¿no? Lo que hacemos siempre, que esto ya se comentaba antes, lo ha comentado a mi compañera Sofía varias veces, es preguntar con qué nombre quiere la persona que nos dirijamos, ¿no? No dar por hecho que por su apariencia física o por su nombre oficial, la persona quiere que nos dirijamos de esa manera, siempre preguntar cómo se siente más cómoda la persona y con qué nombre se identifica, ¿sí? Luego, también lo que es muy importante es establecer como un espacio de seguridad y de confianza. A mí siempre me gusta remarcar que toda la información que nos facilitan es confidencial, por supuesto, yo siempre doy la opción de si no se sienten bien con mi atención, puedan ser atendidas por otra profesional, ¿no? Siempre tener en cuenta si la persona prefiere que sea atendida por alguien del sexo femenino o masculino, Siempre tenerlo en cuenta, lo más importante es que esa persona se sienta cómoda. identificar las necesidades en función de su orientación sexual y género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres van a necesitar a lo mejor en función también de las violencias vividas y demás van a necesitar más derivarlas al médico, van a necesitar más consultas de ginecología, las personas, tener en cuenta las personas trans que están ya inmersas en tratamientos hormonales o que quieren comenzar con tal tratamiento, ¿sí? en relaciones a las personas que ya, las personas trans que han iniciado su transición, tener cuidado con no utilizar el masculino y el femenino, tener en cuenta si su expresión física se corresponde con su género sentido, ¿no? Esto es muy importante porque es, a veces, como uno por la imagen, pues se deja llevar y le sale como por inercia, tenerlo muy presente, eso es muy importante. transmitir siempre la información de la entidad para que la persona no se sienta juzgada y se sienta acogida y es importante que conozca bien dónde está. Se dan muchas veces los casos de personas que han sido atendidas en sus países de origen por instituciones o por entidades que luego han filtrado informaciones, entonces muchas veces la gente viene como con miedo a hablar y manifestarse tal y como es, ¿no? Entonces esto como repetir en varias ocasiones pues eso, el tema de la confidencialidad que es un espacio seguro para que la persona pues se sienta bien y se sienta libre de expresarse tal cual es. Tener presente y prestar atención también a las, a la, al lenguaje no verbal, Como la persona se expresa así, como identificar posibles violencias que tal vez la persona no expresa porque todavía no está preparada pero es importante ver el lenguaje verbal de la persona, ¿sí? A la hora de realizar la entrevista es muy importante pues eso, aplicar la, la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, no dar por hecho que por el, yo estoy entrevistando a una mujer y que su pareja va a ser un varón, ¿no? Pues eso, tener en cuenta que hay muchas formas de, hay muchos tipos de unidades familiares y que no, no es solo una, la hetero y normativa la que nos podemos encontrar, sí, sino hacer la pregunta pensando un poco en todas las opciones existentes que hay, ¿no? No decir directamente, bueno, y si estás casada y la persona te dice que sí y tu esposo, no, pues un poco de tu pareja, ¿cómo se llama tal? Un poco la pregunta más abierta, ¿no? No obligar a responder a algo que no quiere, ¿no? Como, yo diría más bien como no forzar los tiempos de la persona, por lo que os comentaba a veces, por estas malas experiencias que han tenido en países de origen, de información filtrada y demás, la persona no se siente segura de poder compartir ciertas historias o ciertas cosas que le están ocurriendo, entonces es muy importante dar tiempos y también explicarle a la persona para qué queremos esa información. Si necesitamos hacer un informe porque necesitamos tramitar cualquier tipo de, no sé, de recurso de alojamiento, por ejemplo, necesitamos realizar un informe, es muy importante que le expliquemos a la persona con qué objetivo se va a hacer ese informe, a qué persona se va a enviar, yo suelo comunicarles siempre cuando, bueno, suelo y creo que se debería hacer, el comunicar siempre a la persona los trámites que se han acordado y con quién voy a contactar en ese momento, a qué entidad y para qué, con qué objetivo, para que la persona en todo caso sea dueña de su proceso y por supuesto si ella en algún momento no quiere, no está preparada por respetar sus momentos, ¿sí? Tener en cuenta que no todas las personas logran identificarse desde un principio con una identidad o una orientación, entonces tampoco forzar eso, ¿no? Dejar que la persona pues eso, que tenga su propio proceso y que cuando se sienta preparada, si es que en algún momento se identifica, no tiene por qué hacerlo, pues estupendo, si no, pues no tiene por qué identificarse, ¿no? Apoyar con la construcción de género, ¿por qué digo esto? Porque tendemos a ver como personas, sobre todo yo diría las personas trans, que las mujeres trans como que la imagen que tienen de la feminidad, ¿no? Es esta imagen súper sexualizada y súper feminizada que hay que respetar el proceso, por supuesto, porque hay que entender que es como su primer momento, por así decirlo, de liberación en el que por fin pueden ser ellas mismas y necesitan experimentar con pues eso, con esa parte, luego mostrar muchos tipos de feminidad y de masculinidad, ¿no? No es todo como decía Eric, ¿no? Como los estereotipos de lo femenino y lo masculino que siempre nos han enseñado, mostrar y hacer ver que hay muchos tipos de feminidad y de masculinidad y que la persona se sienta cómoda y se adapte a lo que ella se identifica, ¿no? El manejo de la soledad y crear espacios para ellos porque hemos, sobre todo, hemos visto en Rescate que, claro, por toda la violencia vivida, todas las situaciones, estas personas tienden a aislarse un poco, a sentirse muy solas, a no como costarles mucho la vinculación con otras personas y a como integrarse, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con apoyarles en el proceso de integración y apoyarles con eso, con salir un poco de esa soledad y ese aislamiento porque hemos detectado que eso luego puede generar vínculos perjudiciales y yo me atrevería a decir hasta tóxicos en plan, pues, con parejas que un poco como por el miedo a la soledad a veces, pues eso, acaban en este tipo de vínculos y relaciones de dependencia, ¿no? Un poco empoderar a la persona y eso, y fomentar su integración es muy importante, ¿no? Porque a veces nos centramos más como en las ayudas, en la cobertura de las necesidades básicas que por supuesto es fundamental pero que hay que trabajar en todo el tema de la integración desde el principio, ¿no? También cuando, eso, cuando la persona se sienta preparada para hacerlo pero que es muy importante. El encontrar referentes positivos, el vincularla a lo mejor con entidades en las que, pues eso, que la persona pueda ver gente como ella que ha pasado por los mismos procesos y que ahora están experimentando las mismas situaciones, ¿no? Incluso nosotras somos partidarias de, pues si, por ejemplo, yo, mi pareja es una mujer, pues poderse la expresar a la persona a la que estoy atendiendo para que ella vea, no sé, como que, que vea que es algo que ocurre, ¿no? Que no es algo como criminalizado, ¿no? Por lo que han vivido en su país. Luego hemos visto desde un poco desde el ámbito más laboral y de formación que las personas muchas veces han llegado a España gracias al aporte económico de los familiares, es muchas veces la propia familia la que ha reunido dinero para que esta persona pueda viajar, entonces muchas veces estas personas llegan aquí un poco con este sentimiento de culpa y un poco con ese sentimiento de obligación de devolver el dinero que la familia ha aportado, ¿no? Porque incluso a lo mejor la familia ha aportado un dinero y luego están en situación precaria allí entonces esto hemos visto que les lleva muchas veces a por esta urgencia y esta premura de conseguir los recursos económicos para poder enviar a su país pues vemos personas que acaban pues eso ofreciendo la prostitución entonces sí que consideramos importante como pues hablar un poco del proceso que va a ser por supuesto no es un proceso rápido es un proceso bastante lento pero como sí establecer objetivos a corto, medio y largo plazo tener muy en cuenta los intereses de la persona los objetivos que esta persona tiene o lo que siempre ha querido estudiar o trabajar y no caer en esta siempre un poco como lo establecemos que las mujeres como tienen asignados como un tipo de trabajos feminizados siempre hay como trabajos feminizados y trabajos masculinizados pues un poco como abrirnos un poco a eso y ver qué opciones tiene para bueno pues para evitar que la persona también caiga en eso en situaciones de riesgo sí que hemos podido ver que el caso de las mujeres trans es tiene mucho más complicado la incorporación al mundo laboral entonces sí que es en mayor porcentaje acaban ejerciendo la prostitución es yo por eso considero muy importante que a las personas trans sí que se les haga un seguimiento como más exhaustivo y trabajar un poco más de la mano con ellas porque muchas veces sí que es verdad que no hay muchos prejuicios no tienen como muchas opciones de ingreso al mundo laboral incluso nos hemos encontrado lamentablemente con casos de gente que bueno me acuerdo de un caso reciente de una empresa de ayuda a domicilio que esta mujer había realizado el curso con ellos para ser auxiliar de ayuda a domicilio y cuando finalizó bueno no lo dijeron directamente a ella claro nos dijeron a nosotros nos dieron a entender que por ser una mujer trans consideraban que las personas mayores a las que iba a atender que nos iban a sentir cómodas o ya estamos nosotros dando por hecho algo cuando ni siquiera lo hemos intentado o sea hay que darle la oportunidad y ver de qué manera se desenvuelve esa persona así como profesional es un poco como podemos hacer nosotros la intervención desde nosotros mismos ¿no? pues realizar autoanálisis y conocer nuestras limitaciones ser conscientes de la expresión corporal que tenemos y el tono de voz ¿no? no adquirir una postura agresiva ¿me habéis dicho algo? ¿no? vale no 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 tengo nada vale que oí un ruido digo no sé si me están hablando y estoy aquí como un loro vale pues a la hora de pues a la hora de entrevistar no adquirir como posturas pues eso un poco ver la la postura corporal que nosotros mantenemos el tono de voz que no sea un tono de voz agresivo no resultar pues eso como muy invasivos ¿no? el tema del contacto físico yo sé que bueno muchas veces tendemos a pues la persona mejor rompe a llorar y un poco el ir a tocarla pues evitar eso ¿no? evitarlo si la persona no lo demanda por así decirlo evitarlo ¿no? por todos los medios no hacerlo nuestra comunicación no verbal ¿no? lo que decía el tema del contacto físico conocer el historial de la persona es súper importante para evitar revictimizar ¿no? no si esta persona ya ha pasado por varias entrevistas a lo mejor de otras entidades ha acabado en nuestro recurso intentar en la medida de lo posible conocer pues me pongo en contacto con Cruz Roja con quien sea que me ha derivado el caso para conocer la historia de la persona ¿no? no volver de cero a que esta persona me tenga que contar todo lo que ha vivido ¿sí? durante las intervenciones tener en cuenta eso si es más apropiado que sea atendido por una mujer o por un hombre ¿no? por ejemplo en los acompañamientos si vamos a realizar un acompañamiento al hospital o si vamos a requerir de una traducción de un intérprete porque la persona habla lingala por ejemplo tener en cuenta si es por ejemplo alguien que haya sufrido abusos y violencia pues tener en cuenta que a lo mejor es mejor alguien de su mismo de su mismo sexo o no pero bueno eso tenerlo un poco en cuenta en función del caso ¿sí? trabajar en un equipo multidisciplinar es decir si se pueden hacer intervenciones conjuntas y a lo mejor trabajador social psicólogo tal pueden hacer una intervención a la vez para evitar revictimizar y que esa persona no cuente su historia en repetidas ocasiones sino que a lo mejor una misma intervención se puede realizar de manera conjunta pues en la medida de lo posible también hacerlo ¿no? y la coordinación entre profesionales es fundamental por reunirse todos los profesionales pues en el área de empleo el área social el jurídico el psicológico todas las áreas que estén trabajando con la persona para trazar una acción conjunta por supuesto con el beneplácito de la persona y en función de las necesidades y de los objetivos de esa persona pero no trabajar cada uno en función de lo que vamos viendo sino un poco aunar porque también desde las diferentes perspectivas desde a lo mejor las clases de español y demás se pueden detectar unas necesidades que yo en el área social no estoy viendo entonces es súper importante como aunar eso ¿sí? a veces sí que tendemos a decir bueno pues si es una mujer que le atienda a otra mujer hay que ver un poco en función de la situación ¿no? y a lo mejor es muy está muy bien que vean otro tipo de masculinidades ¿sí? que vean otro tipo de cinco minutos vale perdón que me estoy enrollando voy más rápido vale esto si queréis os lo paso ¿vale? que son los proyectos que tenemos en rescate que tenemos seis pisos en acogidas de acogida por razones de género y luego tenemos varios proyectos ¿no? que están tenemos proyectos de empleo tenemos un proyecto sin alojamiento y luego tenemos también el proyecto de voluntariado en el que estoy yo inmersa ¿vale? para jóvenes entre 15 y 24 años todo esto os lo dejo por si queréis hacernos derivaciones nosotras encantadas de la vida y aquí pone un poco el procedimiento ¿no? para hacer la derivación y luego os voy a hablar un poco para terminar pues de los recursos con los que principalmente nosotras trabajamos ¿vale? que si queréis también pues toda esta información os lo pasamos trabajamos con Cogan en la Comunidad de Madrid que tienen ellos tienen asesoría jurídica psicológica tienen grupos de apoyo tienen cursos de educación sexual entonces trabajamos con ellos ¿vale? luego tenemos Arcópolis que es el observatorio madrileño contra la LGT y ahí puedes presentar denuncias si ha sufrido algún tipo de discriminación o de agresión ¿sí? en recursos de alojamiento trabajamos KIF tiene cuatro plazas de acogida por emergencia que es bueno saberlo por si alguna vez nos encontramos con alguna situación de alguien que se queda en calle luego tenemos Fundación EDI que trabaja con Juno en eso hasta 30 años ¿sí? que las derivaciones se hacen directamente desde cualquier entidad y Fundación 26 de diciembre que trabajan con personas con adultos mayores ¿sí? tienen dos residencias para personas LGTBI una ubicada en Móstoles y la otra creo que en Villaverde pero no me hagan mucho caso pero luego en recursos con los recursos de salud con los que trabajamos principalmente son con el Centro Sanitario Sandoval que realiza pruebas de VH e ITS todos los días la persona puede acudir sin cita previa simplemente hace cola pues tiene que ir tempranito tipo 8 de la mañana y te realizan la prueba ¿sí? trabajamos también con la unidad de identidad de genes del hospital Ramón y Cajal y con salud entre culturas que salud entre culturas nos ayuda con la interpretación cuando son personas que no hablan el castellano y necesitan acudir a alguna cita ¿sí? y trabajamos también con apoyo positivo que también hacen pruebas de VH y de ITS y luego trabajan mucho en temas de educación sexual básicamente estos son los principales con los que trabajamos entiendo que bueno nosotros claro estamos en en Madrid me vais a perdonar pero desconozco un poco los recursos con los que contáis en en Fue Labrada pero vamos estos funcionan bastante bien y son los que nos coordinamos bastante a menudo y luego comentaros si hay algún problema de acceso al sistema de salud que nos estamos encontrando muchas veces con esto pues Médicos del Mundo os puede apoyar igualmente ellos tienen una unidad móvil que trabajan con personas que están ejerciendo la prostitución y cuando detectan algún caso de pues del colectivo y que pues nos lo derivan directamente trabajamos todo el tiempo en coordinación y creo que también nos podrían apoyar a a vosotres ¿sí? y nada más que muchas gracias y no sé si he llegado justo al tiempo o no muchas gracias María José bueno te pediría que por lo menos la parte esta de los recursos si nos las tuvieras pasar para compartirlo con las compañías sí, por supuesto bueno sí, sí fenomenal vamos a a grabar estamos grabando esta sesión para luego ponerla en YouTube pero bueno yo creo que que por lo menos toda la parte de recursos y tal para que la podamos distribuir estaría muy bien vale yo os paso el listadito ningún problema genial María José yo creo que tú al final te vamos a al final como haremos como una rueda de preguntas y tal lo dejamos ya para ese momento y os voy a decir que hemos tenido un problema técnico y tenemos que desconectar durante un minuto para irnos a otra sala os os pido disculpas pero volvemos en yo creo que yo no voy a desconectar esta sesión hasta que no tengamos conectada a la otra vale entonces os damos dos minutos de descanso disculpad ha solicitado asilo y necesita y necesita un apoyo social como decía antes lo llevaba a la UTS y ahora es a través de Cruz Roja me parecía importante reseñar esto por si por si alguna persona no lo conocía para que lo para que lo tengáis vale aparte de de esto también comentar un poco cuáles son los requisitos de acceso al sistema de acogida bueno ser solicitante de protección internacional en España no puede ir una persona a solicitar el el apoyo económico el ingreso en el sistema de acogida si no ha solicitado lo primero que tiene que hacer es solicitar el asilo que eso a través de la página web hay que intentar conseguir una cita que es un poco complicado la verdad le remitirán a la persona a una comisaría o a un centro y ahí le darán una documentación como que es solicitante de asilo cuando ya tenga esa documentación que normalmente suele ser un resguardo blanco ya puede pues ponerse en contacto con en este caso ahora con Cruz Roja para acceder al sistema no puede ser nacional de ningún país de la Unión Europea también la persona que solicite el asilo pues tiene que carecer de recursos económicos por eso va a tener una entrevista con una trabajadora social en la que hablará y le contará la situación en la que se encuentra no haber sido destinatario de las prestaciones ofrecidas porque a veces hay personas que a lo mejor solicitan el asilo les deniegan después el asilo y cuando lo vuelven a solicitar porque haya una nueva cuestión por la que solicitarlo si ya han agotado el tiempo de ayudas que es entre 18 y 24 meses máximo no podría volver a solicitarlo si ya ha estado en el sistema ¿vale? y bueno la aceptación de normas y del cumplimiento de normativo que hay dentro de cuando entras en el sistema de asilo esto lo digo porque muchas veces hay dudas en los servicios sociales de puedo atender y dar una ayuda a una persona solicitante de asilo o no muchas veces me encuentro en coordinación con compañeras y compañeros que no saben ¿no? sí que se puede ayudar a una persona solicitante de asilo porque no todas las personas solicitantes de asilo están dentro del sistema de acogida hay algunas que no lo han solicitado porque también hay un plazo para solicitarlo hay otras personas que ya han acabado ayudas entonces sí que necesitan un apoyo desde por ejemplo servicios sociales u otras entidades y por ello quería destacarlo y comentarlo para que lo sepáis y si luego en rueda de preguntas tenéis alguna cuestión más que queráis comentar sobre esto pues también estoy dispuesta a compartir toda la información que tengo para que se pueda atender a las personas solicitantes de asilo en este caso LGTBIQA plus pues de la mejor manera posible luego con el colectivo LGTBI para daros claves también que me interesa mucho a la hora de abordar la intervención con las personas lo primero es saber que es un colectivo muy heterogéneo ya que dentro del propio colectivo LGTBI hay mujeres hay hombres hay personas no binarias hay personas que son monosexuales otras personas que son plurisexuales con monosexual y plurisexual quiero decir personas que solo sienten atracción hacia un género o plurisexual que pueden sentir atracción hacia uno o más género como el caso de las personas bisexuales y por ello hay que hacer un abordaje distinto de cada persona que tenemos delante porque aparte de la diversidad tanto de género como de orientación también tenemos diversidad en cuanto a la raza la clase que todo eso intersecciona y va a hacer que tengamos que intervenir de manera diferente ya que no es lo mismo por ejemplo una persona homosexual de Venezuela que una persona homosexual de Siria por ejemplo por poner un ejemplo o una mujer lesbiana de 80 años a una mujer lesbiana de 20 años de Angola por eso hay que tener en cuenta que no por pertenecer a un colectivo que se cree muchas veces que es homogéneo hay que hacer la misma intervención por eso siempre individualizar los casos que seguro que ya lo hacéis pero bueno que no está de más recalcarlo luego también quería trasladar que es muy importante el tener en cuenta su identidad y su como visión su socialización de género como han vivido ellas y ellos ya que muchas veces las personas vienen de muchos países diferentes y el tratamiento de ser LGTBI en un país o en otro cambia un montón como decía el compañero Eric hay todavía 70 países donde se pena el ser del colectivo LGTBI y hay en algunos que son hay 5 países que penan de muerte y otros países que llevan a la cárcel todo es horrible pero hay que tener en cuenta qué tipos de leyes hay en los países para también saber un poco qué miedos llegan esas personas aquí a España por ello cuando estamos ante una persona LGTBI pues es importante utilizar un lenguaje inclusivo yo el lenguaje inclusivo a veces utilizo la E no quiere decir que tengamos que utilizar la E para referirnos a ellos ellas o ellas porque es un término muy occidental utilizar la E a lo mejor hay personas que no lo utilizan en sus países y no saben de lo que le estamos hablando si le estamos hablando con la E me refiero al lenguaje inclusivo como decía la compañera de si estamos en una entrevista no suponer que es una persona cis o heterosexual cuando hacemos esta primera recogida de datos es importante pues tienes pareja estás casado divorciado soltero viudo con un hombre o con una mujer o sea dejar siempre abierta la puerta a la diversidad para no caer que simplemente a veces pues tenemos el chip automático y damos por hecho que las personas son cis hetero y puede que no entonces me refiero a ese lenguaje inclusivo que tenga en cuenta toda la diversidad como hemos hablado antes de utilizar el nombre y el pronombre yo lo que hago porque muchas veces también puede ser que le digo a una persona cuál es tu pronombre y diga pues yo qué sé no sé qué me estás diciendo yo lo que hago es primero presentarme digo hola me llamo Sofía soy trabajadora social voy a ser tu técnica y te voy a intentar acompañar en lo que pueda y me gusta que se dirijan a mí en femenino mi pronombre es ella cuál es tu pronombre cómo te gusta que se refieran a ti y con eso ya y presentándome yo primero les facilito a que ellas o ellos me comenten cómo se sienten a gusto si el nombre que aparece en la documentación es el que ellos han elegido o no y eso da pie a que ya desde un inicio independientemente de la persona que tengamos delante sepamos un poco pues la identidad de esa persona y eso no solo hay que hacerlo con personas que ya creemos o que nos han dicho que son del colectivo LGTBI sino con todas las personas para normalizar y para que todas las personas también se acostumbren a que cuando hablamos unas con otras nos identifiquemos y así no hacer lo que se llama misgendering que sería cuando hablas a una persona con el género contrario al que se identifica por ello es muy importante que a todas las personas pues le preguntemos esto ¿no? Otra cuestión que quería resaltar es esto que no todas las personas LGTBI refugiadas se se adquiere se se sienten dentro del colectivo LGTBI porque a lo mejor en países de origen no utilizan estas siglas utilizan otros nombres ¿no? pues a lo mejor es una persona de India y ahí utiliza Nigra ¿no? para ser una persona trans que diríamos aquí tenemos que tener en cuenta que la cosmovisión es diferente de los países del norte a países del sur por ello es importante intentar hablar con términos lo más claro posibles ¿no? pues sales con hombres sales con mujeres como te identificas tú y dejar que esas personas se expresen y normalizar que hay muchas palabras y muchas formas de ser y de existir independientemente del país en el que en el que estemos ¿no? que aquí lo decimos de una manera pero en otro país a lo mejor se dice de otra y luego bueno lo que ha comentado también María José el tema de la autocrítica ¿no? y revisión de nuestros propios prejuicios revisión de la cis heterosexualidad no dar nada por supuesto pasa mucho con el caso de las personas bisexuales que cuando llega una persona a nuestros servicios y nos dice que está casada con un hombre ya damos por hecho que es heterosexual ¿no? pues quizás si en el caso que fuese una mujer tener en cuenta que quizás puede ser bisexual ¿no? y anteriormente ha tenido parejas mujeres o parejas no binarias o que en el futuro puede haber eso ¿no? yo por ejemplo ahora tengo un caso de una mujer bisexual y estuvo con un hombre tiene una niña y muchas veces pues ya tiene una niña ya se nos entiende como que va a ser hetero y no por ejemplo es un ejemplo que quería poner para ver y visibilizar también la dificultad de las personas bisexuales muchas veces para ser leídas y vistas porque muchas veces tendemos a pensar que todo el mundo es heterosexual ¿no? o heterosexual o homosexual y siempre hay algo más y bueno otra cuestión que quería comentar es como nosotras y nosotros como técnicos profesionales ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con el colectivo LGTBI? pues un apoyo psicosocial bastante importante igual que decía María José con el tema de las personas trans que es muy importante tener más incidencia con ellas y hacer un seguimiento más exhaustivo en general con toda la población LGTBI ya que muchas veces vienen con unas cargas y unas mochilas de países de origen muy difíciles y muy pesadas ¿no? muchas veces tienen una LGTBI interiorizada que les cuesta mucho pues decir y llamarse LGTBI ya que la vivencia que han tenido en países de origen ha sido muy violenta ¿no? entonces bueno esa LGTBI interiorizada viene de una LGTBI externa ¿no? como la sociedad y muchas veces la familia el sistema las fuerzas de seguridad han ido en contra de estas personas cuando llegan a España muchas siguen con miedo y hay que tener eso en cuenta y normalizar y entender el por qué muchas veces les cuesta salir del armario ¿no? yo siempre pongo el ejemplo si ya muchas personas en España les cuesta salir del armario estando en un país supuestamente pues libre y que tenemos leyes que nos respaldan pues imaginaos cuando viene de contextos todavía más más duros ¿no? también a tener en cuenta en la intervención con las personas refugiadas LGTBI es la violencia intragénero que también se da muchas veces se romantiza estas relaciones y se piensa que bueno que salgan dos mujeres o dos hombres pues mírales qué monos y qué majos son y va a estar todo bien ¿no? pues no muchas veces pues por lo que comentaba María José de la Soledad hay relaciones que se cierran mucho y se vuelven en dinámicas muy tóxicas y muy malas hay que estar al quite ¿no? con las personas que intervenimos del colectivo LGTBI para ver si está sucediendo esto ¿no? las relaciones de pareja que establecen y luego bueno luego también tener en cuenta la discriminación por la expresión de género ¿no? la expresión de género al final es cómo nos movemos cómo hablamos cómo vestimos y muchas veces a personas que no son del colectivo se piensan que son del colectivo porque es un hombre que tiene amaneramientos ¿no? como dicen o un hombre que se expresa de forma femenina o una mujer que se expresa de forma masculina no todas las personas que su expresión de género es no normativa van a ser del colectivo LGTBI eso hay que tenerlo en cuenta pero sobre todo me importa el que se coja la idea de que muchas personas tienen una expresión de género normativa y son del colectivo LGTBI y que creo que esas personas son las que más se nos pueden escapar en nuestras intervenciones ¿no? que a lo mejor tenemos delante a un hombre y tiene todos los estereotipos de masculinos ¿no? de la masculinidad y no se nos pasa por la cabeza que pueda ser gay o que pueda ser bisexual o incluso que pueda ser una persona trans ¿no? por eso es importante recargar que la expresión de género no determina ni nuestra identidad ni nuestra orientación ¿no? y luego otra cuestión respecto a esto es la capacidad de agencia ¿no? cada persona vive su vida y no hay que insistir en que nos lo cuenten cuéntamelo cuéntamelo intentar hacer como estrategias para que nos lo cuenten porque cada persona lleva un proceso y necesita un espacio seguro para poder comentarlo y decirlo abiertamente pero nosotros estamos ahí siempre pues para acompañar y cuando quieran que nos lo cuenten ¿no? en cuanto a las vías de detección que en la reunión anterior a esta jornada estuvimos hablando ¿no? y había pues alguna solicitud de compañeras y compañeros que decían bueno ¿y cómo sé yo que estoy delante de una persona LGTBI o no? porque muchas veces son citas cortas a lo mejor la siguiente cita tarda un mes en volver a ver a la persona entonces ¿cómo detecto yo que es una persona LGTBI para poder apoyarla? pues bueno saber que solo vamos a estar ante una persona LGTBI cuando ella misma se autoidentifica nosotros aunque creamos que es si esa persona no lo dice no se puede hacer nada ¿no? yo un caso que tuve estuvo dos años en asilo ¿no? la primera fase la segunda fase le denegaron el asilo y es que la historia que había contado en la oficina de asilo lo había contado en vez de que una pareja hombre lo había contado con una pareja mujer entonces le dijeron pues mira si te han perseguido por estar con una novia y has tenido problemas pues esto no es un motivo ¿no? y bueno luego al final terminó saliendo del armario al tiempo nos lo contó y es un proceso que él ha vivido y lo ha expresado cuando ha podido ¿no? que a todas y a todos nos da rabia como jolín que pena ¿no? que ha habido una denegación cuando ese caso podía salir adelante pero es el proceso de la persona obviamente ya se ha vuelto a pedir una segunda solicitud y estamos en ello para que a esta persona sí que la protejan porque encima viene de un país donde se pena con cárcel ¿no? pero bueno es muy importante para intentar que nos cuenten si quieren la necesidad pues eso de tener referentes y de apoyo ¿no? si hay compañeros compañeras que son del colectivo LGTBI normalizar lo que decía María José de no mira pues es que mañana no vengo porque está mi mujer en el hospital y tengo que ir a verla en breves comentarios breves palabras funciona un montón ¿no? por ejemplo si dais clases de castellano pues las frases Juan va a la boda de Pedro mañana el cantante Freddy Mercury es un hombre bisexual o sea pequeñas cositas que se pueden hacer en varios contextos hacen que se normalice independientemente de que estemos con personas LGTBI o no porque si no son personas LGTBI al menos se va a sensibilizar a la población ¿no? se va a intentar que las personas tengan menos LGTBI y eso va a ayudar en general a todas las personas pero también ayuda que si en ese grupo con el que estamos trabajando hay una persona LGTBI que sienta y que vea que no hay problema y que en esta entidad en esta organización se respeta y se apoya a las personas del colectivo por eso es súper importante los referentes las redes de apoyo ¿no? intentar que eso que encuentren un espacio donde estar con otras personas LGTBI para charlar para hablar porque muchas veces vienen de países donde no han tenido ese espacio ¿no? para hablar de qué es ser LGTBI cómo se vive y cómo se siente ¿no? por eso es muy importante lo de los recursos y las asociaciones LGTBI disponibles para que se pueda ir y se pueda ampliar la red ya que muchas de estas personas hacen el viaje solos y solas ¿no? que no es como cuando viene una una familia cis hetero que normalmente vienen pues o los hijos el padre la madre o están pendientes muchas personas vienen solas y vienen sin familia ¿no? porque en muchos casos hay un rechazo que eso también nos da un indicio ¿no? cuando estamos en una entrevista y preguntamos por la familia y decimos ¿qué tal el vínculo con la familia? ¿hablas con ellos a menudo o no? si nos dicen no o no y sigues preguntando un poco ¿no? ¿y dónde vivías allí? pues si ves que son personas que han salido muy pronto de la casa que a veces han sido expulsadas que también los estudios que han realizado son muy cortos porque salieron pronto de la escuela son indicios que nos puede dar a que estamos ante una persona LGTBI no tiene por qué porque esto no es una checklist de cositas pero son indicios ¿no? yo siempre digo que es preferible pensar que sí que es una persona LGTBI a pensar que no porque estamos haciendo una intervención y le decimos a una persona o en algún momento damos a entender que creemos que es del colectivo y esa persona se ofende no, yo no soy del colectivo lo único que ha pasado es que esa persona pues también tiene que revisarse la LGTBI obvia ¿no? nadie debería sentirse ofendido porque alguien piense o crea que es del colectivo LGTBI pero si el caso es que es una persona LGTBI hemos ganado mucho más ¿no? por eso es importante en cuanto a a las personas cuando llegan a España hay que informarlas de los derechos que tienen sobre todo por motivos LGTBI ¿no? cuando llegan que sepan que pueden pedir el asilo porque es un motivo de protección internacional en España y tienen ese derecho porque también nos hemos encontrado con casos de personas que ya llevan más de dos años en España y nunca han pedido el asilo por motivos LGTBI porque lo desconocían ¿no? entonces es importante que cuando estamos ante una persona migrante informemos como no sabemos si es LGTBI o no informemos de los derechos ¿no? en el caso que fuese una persona LGTBI que sepas que aquí se puede pedir asilo y te protegen y se va contando toda la situación de que ser una persona LGTBI en España con la protección internacional también informar de las leyes que tenemos aquí porque muchos y muchas desconocen desconocen que si le insultan por la calle pueden ir a denunciarlo desconocen que se pueden casar con personas del mismo género desconocen un poco la normativa hay otras personas que sí que conocen pero otras no por eso también es importante informar a las personas y sobre todo crear esos espacios seguros para que las personas se sientan tranquilas y se sientan a gusto yo por ejemplo como persona del colectivo LGTBI cuando voy a un bar o a un edificio institucional y veo que hay una pegatinita del LGTBI pues entro más tranquila y más segura porque muchas veces también estamos al pertenecer a una minoría como con una ansiedad anticipada de a ver si me van a tratar bien o no porque vemos como muchas historias de muchas violencias que ocurren a las personas LGTBI entonces generar un espacio seguro en el despacho en la sala de idiomas de empleo donde intervengáis es súper importante entonces bueno no sé cómo voy de tiempo porque me la te quedan tres minutos vale vale pues nada esto ya y termino bueno saber que ser LGTBI es un criterio de vulnerabilidad o sea que hay que intentar hacer más apoyo porque se sufre mucha violencia no te alquilan pisos si por ejemplo tienes pluma súmale el ser una persona migrante no te contratan en trabajo o sea el paro es abismal sobre todo en mujeres trans que están el 85% o sea es un criterio de vulnerabilidad y hay que intentar apoyar yo desde mi servicio de empleo siempre que sale una oferta las primeras personas que pongo son las personas trans porque son las que más apoyo necesitan luego también es importante que cuando demos los recursos a las personas LGTBI no sea darle un listado y ya está sino decirle mira pues en rescate trabaja María José es muy buena profesional te va a ayudar en esto o en lo otro en la merced migración también tienen un proyecto de empleo o sea explicarles un poquito más dónde van porque quizás sea la primera vez que van a una entidad LGTBI y tienen miedo una buena práctica es explicarles contarles dónde está cómo es cuanta más información mejor luego con los intérpretes muchas veces los intérpretes que utilizamos son del propio país de estas personas y a veces les da un poquito de miedo pues que el intérprete o la intérprete recalque yo estoy aquí para hacer mi trabajo voy a ser neutra no tengo ningún problema ni prejuicio con las personas LGTBI es muy importante recalcarlos para que ellas y ellos se sientan más seguros y luego también es súper importante que es una pequeña cosita pero que ayuda mucho el llevar pegatinas chapitas cartelerías LGTBI eso hace que las personas en el despacho se sientan más seguras y a lo mejor quizás sí que les ayude a salir del armario y poder hacer una intervención pues más integral sabiendo su identidad o su orientación y nada ya la entrevista pues eso empatía confianza no tengáis miedo porque siempre que se va con buena voluntad hacia una persona LGTBI no tengáis miedo de equivocaros en una palabra o en otra porque siempre que haya respeto y empatía no va a haber ningún problema y eso es un poco lo que quería comentar hoy y nada luego ya si tenéis alguna duda o cuestión en la ronda de preguntas pues estaré disponible y muchas gracias a todas y a todos y a todes por escuchar muchas gracias Sofía perdonad que con la interrupción de antes se nos han ido un poco los tiempos entonces pasamos ahora a una pequeña ronda de preguntas luego tenemos un testimonio entonces no sé si queréis hacemos ahora la ronda de preguntas y luego el testimonio o no sé si sería más conveniente que también hable Kevin y después hacemos las preguntas no sé si bueno si hay alguna pregunta en el chat o alguien que es que no estamos viendo las cámaras claro tendría que ser en el chat que escribáis algo si no pasamos a darle la palabra a Kevin y luego al final dejamos un espacio para las preguntas bueno es una persona refugiada por motivos LGTB procede de Venezuela y ha participado en el programa de acogida a refugiados de Cruz Roja Kevin tiene 27 años creo si no me equivoco y llegó a España en febrero del 2012 entró en el programa de acogida temporal de Cruz Roja en Fuenlabrada y pasó a segunda fase en muy poco tiempo y bueno queremos que nos cuente su experiencia bueno buenos días mi nombre es Kevin como bien decía estaba vengo de Venezuela no llegué en 2012 solo tengo dos años y seis meses aquí en España llegué creo que en 2019 este y bueno este vengo acá a contarles un poco de lo que vive una persona LGTB y como el título del del de la sala lo dice pues huir para ser quien quiero ser o para ser yo porque eso de verdad es algo que en las personas LGTB muchas personas eso pasa y en mi caso pasaba muchísimo y fue por la decisión fue lo que nos hizo tomar la decisión a mí y a mi pareja de irnos de Venezuela este yo tengo una pareja ya ocho años tenemos vivimos aquí en España juntos y este en Venezuela pues se sufre bastante de la homofobia y todo eso y la mamá de mi pareja hace muchísimo tiempo ya se había venido para acá a España y hubo un día que al salir del trabajo salíamos muy tarde era Navidad y en Venezuela bueno es costumbre arreglarse las mujeres van demasiado a la peluquería y en Navidades se sale muchísimo más tarde de la peluquería pues un día íbamos saliendo a la peluquería a las 12 de la noche y sufrimos de un ataque homofóbico mi pareja y yo pues se bajaron dos chicos de un carro y le pegaron a mi pareja y pues tuvimos que salir corriendo y eso y era llegando a casa de donde vivía mi pareja y pues tuvimos que irnos a mi casa que era en otro sitio donde no fue donde sufrimos el ataque y ahí fue donde tomamos la decisión de venir acá porque bueno como le comenté ya la mamá de mi pareja estaba allá y pues él me dijo como que concha le vamos a hablar con mi mamá a ver si nos vamos allá y a ver que también está porque entonces uno pensaba ok nos vamos a España a lo mejor puede ser que allá sea un país donde la mentalidad está mucho más abierta con los LBT pero los dos somos morenos somos negros o a lo mejor sufrimos a lo mejor no sufrimos por lo de los LBT pero a lo mejor sufrimos racismo o algo así entonces también estábamos pensándolo por esa parte pero al final decidimos hacerlo pero no teníamos el dinero suficiente para salir los dos al mismo tiempo entonces lo que hizo fue Samuel venirse a donde su mamá y yo me tuve que quedar en Venezuela en la zona donde les dije que no fue donde recibimos el ataque hasta que Samuel pudiese hacer aquí el pasaje para poderme traer pasaron seis meses de eso yo duré seis meses solo en Venezuela y Samuel ya estaba aquí cuando eso hizo el dinero y me trajo como estaba comentando Sofía anteriormente necesariamente no tienes por qué pedir el refugio y no era mi plan en ningún sentido pedir el refugio ya yo había solicitado asilo por el ataque que habíamos sufrido allá en Venezuela sobre eso y aparte porque en mi país está en una situación política bastante complicada ahorita y entonces solo yo había pedido el asilo y pensábamos hacer la vía normal pues esperar que me dieran el cartón rojo con el permiso de trabajo y todo eso pero cuando ya yo tenía dos semanas aquí mi suegra nos mandó un mensaje por teléfono que ni siquiera nos lo dije en mi cara de que no quería que no quería que yo estuviera más ahí que yo no sé qué y me corrió de la casa y yo solo tenía 15 días de haber llegado acá y cuando me corrió de la casa pues ya yo no tenía dónde ir estaba con las maletas en la calle y decidimos ir al CEAR a pedir refugio y eso para ver si ellos me podían ayudar y me dijeron que no que no tenían plaza y pues ese día yo tuve que dormir en una colchoneta que me sacó Samuel en el pasillo de casa de su mamá y pues empezamos a investigar y conseguimos una cita en Pradillo que era una cita con un trabajador social para ver si uno podía conseguir refugio y la cita gracias a Dios la conseguimos rápido y el chico nos dijo como que fuimos llegamos al día de la cita explicamos el caso y todo eso y el chico nos dijo como que bueno tenemos que esperar a ver si encontramos plaza y eso en eso yo duré dos días más esperando eso durmiendo en el pasillo de casa de Samuel en una colchoneta nos acostábamos súper tarde y en la mañana ya nos parábamos que si a buscar trabajo que si a ver dónde podía quedarme un refugio alguna cosa y nos llaman y entonces viene el chico y nos dice como que mira le conseguimos una plaza yo no sé qué pueden venir este a la city para informarles de eso a todas estas yo nunca me separé de Samuel Samuel siempre su mamá no me dejaba dormir en la casa y él dormía conmigo afuera en el pasillo él me acompañaba a todas las citas que teníamos sobre eso y llegamos a Pradillo nuevamente a la cita con la trabajadora social y era un chico y viene y me dice como bueno te conseguimos una plaza este mañana puedes arreglar las maletas y te vas a Badajoz y nosotros Badajoz ¿dónde queda eso? pues yo tenía solo 15 días de haber llegado aquí a Madrid y no sabía que era Badajoz este bueno es un sitio que yo no sé qué en transporte público dura 6 horas y ahí ya yo empecé a llorar o sea venía de 6 meses sin estar con mi pareja de muchísimo tiempo y que una persona venga y me diga como de que bueno ahora vas a vivir en un sitio un pueblo o un estado totalmente distinto a este donde en transporte público tardas 6 horas en llegar hacia donde está tu pareja así ¿sabes? porque tenemos una relación y por más que haya pasado lo que haya pasado con su mamá pues nosotros queríamos seguir estando juntos ¿sabes? y entonces ahí yo empecé a llorar porque me parecía algo súper complicado estando nuevo en un país que me vine con mi pareja no poder estar cerca de él y todo eso y esa persona en ese momento fue como como súper agradable y dijo bueno espérate un momento y vamos a tratar de conseguir algo y en ese momento me dijo bueno hay una plaza disponible en Fuenlabrada gracias a Dios todavía vivo aquí este donde quedaba la casa de la mamá de mi pareja era en Leganés y la plaza que me habían conseguido era en Fuenlabrada que son dos estaciones de rempo o sea estábamos súper cerca y nosotros como que uff de lo que nos salvamos ya nos habíamos apartado de los de Badajo y eso este día vuelvo a dormir en en el pasillo de casa de mi suegra y en la mañana me llamó Beli mira Beli fue mi trabajadora social este que en realidad no es para mí no fue una trabajadora social para mí Beli y Ana Vicent fueron como bueno son como mis ángeles aquí en Madrid yo creo que si ellas este nos fuesen aparecido en ese momento en mi vida en realidad todo hubiese sido una tremenda catástrofe en la mañana este yo agarré mis maletas agarramos todo y Samuel mi pareja llega conmigo hacia donde a la Cruz Roja a donde hacia donde estaba Beli y ahí pues ya yo me quedé y este ellos me brindaron todo el apoyo este me llevaron al sitio donde iba a vivir me explicaron cómo iba a ser todo este en ningún momento se tuvo pensado como yo conocí muchos casos donde yo estaba como de que quedarse todo el tiempo ahí no yo quería hacerlo todo como súper rápido para independizarme porque yo sé que esta ayuda que yo estaba recibiendo en ese momento hay muchísimas más personas que la necesitan hasta muchísimo más que yo entonces mi plan desde que entré al refugio siempre fue conseguir el permiso de trabajo rápido poder trabajar rápido y poder salir de ahí porque a lo mejor eso que si yo me tardaba o yo me quedaba achantado esperando a ser otra persona que estaba como yo podía quedar en situación de calle porque de igual manera así me pasó a mí cuando llegué al CEAR y me dijeron que no que no tenían plaza y yo estaba con mis maletas y todo en la calle y ellos me dijeron no, no tenemos plaza no no podemos hacer nada por ti entonces como les digo eso para mí Ana y Beli fueron como unos ángeles al momento de que yo llegué para acá y ahí cuando yo llegué a ese sitio fue donde realmente yo pude ser yo porque en casa de mi suegra ya estaba viviendo la homofobia ya me estaban corriendo de ahí todo eso y cuando llegué pues en Venezuela y aquí yo soy estilista y maquillador y hoy porque es de mañana pero yo vivo 24-7 maquillado siempre yo soy hombre no me identifico como mujer simplemente soy hombre y me gusta maquillarme y yo siempre vivo maquillado y Beli siempre que llegaba a la casa de acogida cuando estábamos allá siempre era viéndome como ya estaba pintado ya como una puerta pegándome pestañas y todo eso y de hecho hace dos años fui a la primera o sea fue la primera vez que participé en una reunión del día del refugiado y fui totalmente maquillado y eso a ver los testimonios que estaban compartiendo ahí mis demás compañeras y realmente en cierta parte siento que o sea como que las personas que me tocaron si estuvieron bien si estuvieron bien al momento de tratarme y todo eso pero de igual manera si les seguía faltando un poquito más o sea digo antes de llegar a Beliana yo digo en los trabajadores sociales por lo menos el día que yo llegaba a Pradillo yo estaba asustadísimo yo veía a la policía y yo estaba como aterrado de pensar de que nos fueran a decir algo porque yo estaba con mi pareja y en todo momento y entonces ahí yo sí estaba súper asustado pero ya cuando llegué a donde Beli y todo eso pues ahí ya sí todo fue súper relajado y pues conseguí estar ahí y hacer las actividades o lo que estaba programado para hacerlo en un tiempo muy corto y pues ya en solo tres meses ya había salido a segunda fase y de segunda fase solo duré como tres meses más y ya ya había conseguido trabajo ya estaba este teniendo un piso para mí solo no vivía en una habitación y y bueno sí eso fue como parte de lo que de lo que yo de lo que yo viví en el momento en el que estuve en la oficina del asilo no sé si quieren preguntarme algo más porque yo hablo muy rápido disculpame si no me han entendido y también hay otras muchas cosas más que se pudiesen contar pero no sé estoy como tratando de resumirlo todo por el tiempo pues muchísimas gracias Kevin por tu testimonio y por poner un poco también de luz en primera persona sobre lo que a veces tratamos en papeles en tal y que no no conocemos la historia que de verdad hay detrás de pues de cada caso abrimos si queréis un turno de preguntas tanto a Kevin como a los otros ponentes a Eric a María José y a Sofía y y yo en lo que en lo que se inicia una pregunta le quería preguntar a a Eric dos cosas ¿cuál es el país más peligroso en temas de LGTBI y y si en si hay facilidad para conseguir el estatuto o la protección internacional por este motivo o realmente tienes que demostrarlo mucho bueno un poco a ver no sé si sabría decirte cuál es el país más peligroso para para las personas LGTBI porque también depende un poco de pues no sólo de las leyes las leyes positivas de la legislación que haya en un país determinado sino ya también el cómo la sociedad pues lleva a cabo prácticas discriminatorias o contraria a los derechos humanos en este caso los derechos de las personas LGTBI si os he planteado dos ejemplos de dos países que son realmente realmente peligrosos para las personas LGTBI tanto porque son perseguidos a nivel estatal es decir el estado es el agente perseguidor de las de las de las personas LGTBI y también otras organizaciones o por así decir otros grupos armados como es el caso de Honduras en el que además de la violencia ejercida por el estado en este caso por las autoridades que es la propia policía la que ejerce esta violencia también lo son los grupos armados en este caso las maras con lo cual es el doble peligro tanto de las maras y además ocurre una cuestión en Honduras y El Salvador que cuando son muy muy peques o sea a los y a las peques se les enseña a directamente discriminar directamente porque existe una influencia muy muy grande por parte de la iglesia por así decir y por además por la parte evangélica con lo cual se suma además de a la cuestión de la persecución por parte del estado por parte de los grupos armados pues la misma cultura o la misma estructura de la sociedad está hecha para rechazar a personas del colectivo LGTBI en Irán como veis es un poco contradictorio porque existe persecución hacia personas de en este caso hablamos de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres porque es lo que os ponía de ejemplo es la demostración de la práctica sexual o del amor entre dos hombres o entre dos mujeres lo que está penado tanto con la tortura como con la muerte si se reitera pero luego por ejemplo el hecho de ser una mujer trans o un hombre trans no es algo que esté penado sino todo lo contrario es la vía por la cual una persona homosexual por ejemplo puede vivir por así decir aunque no se identifique como un hombre o como una mujer sino que se identifica con el género asignado entonces la persecución o la digamos el el país más peligroso creo que no sé varía mucho depende mucho de también la situación con la que te con la que te encuentres pero no tanto la situación con la que te encuentres sino depende mucho de la evolución o de la cultura que haya en ese en ese país y luego pues claro sí es bastante difícil demostrar demostrar sobre todo el hecho de demostrar la orientación sexual de una persona porque claro esto es como algo muy íntimo es algo muy personal y el hecho de demostrar esto muchas veces es un motivo de denegación directamente dice bueno esta persona como demostramos que esta persona es una persona homosexual es una mujer homosexual o un hombre homosexual y en ese caso que está huyendo cuando por ejemplo a una persona a otro tipo quiero decir a otra persona no se le reconoce el estatuto de refugiado por huir de la violencia de las maras que en muchos casos son personas del colectivo LGTBI pues ahí está la gravedad del asunto que ni siquiera se reconoce que el Estado o sea el Estado español que ya lo hace pero antes no reconocía que el Estado de Honduras era capaz incapaz de garantizar la protección de las personas respecto a la violencia ejercida por las maras ahora sí pero antes no entonces claro en este caso sí es complicado demostrar la orientación sexual de una persona como motivo de solicitud de protección internacional sí lo es bastante y además es el motivo por el que vamos muchas veces a las juristas en la organización les resulta complicado alcanzar el estatuto de refugiado para esas no a las juristas sino a las personas solicitadas bueno no quiero robar más tiempo muchas gracias muchas gracias Eric alguna pregunta más buenos días buenos días Beli yo preguntar yo preguntar no tanto o sea yo os quería saludar a todos y mandarle un abrazo enorme a Kevin bueno y aclarar Kevin yo soy la mediadora social del programa no soy la trabajadora social que se entiende que se nos tiende a confundir pero bueno yo lo entiendo agradecerte mucho Kevin que hayas accedido a participar porque yo lo que le comentaba a Rosa cuando estaba organizando las jornadas yo le decía que cuesta encontrar a alguien que quiera verbalizar o sea y presentarse como una persona perteneciente al colectivo o sea yo sé que hay muchas personas que han pasado por el programa yo sé que eran que eran gays y que son lesbianas lo que pasa que de ahí a quererlo verbalizar aparecer tu rostro y contar tus testimonios va a un abismo yo te agradezco que hayas querido participar yo guardo muy buen recuerdo de tu paso por el programa me acuerdo perfectamente que cuando te llamé para hacerte el ingreso me preguntaste si podías venir acompañada de tu pareja y dije por supuesto así que aprovecho y también le saludo a él que también me acuerdo de él sí, sí él de hecho también quería participar pero pues yo pedí el día libre en mi trabajo para poder hacer esto y le dije como de que bueno si puedes en la hora del almuerzo pues pero lo hicieron más temprano porque todavía no sabía a qué hora iba a hacer esto pero él también quería participar así que no yo de verdad que me acuerdo de vosotros me gustaría haberte podido ver ayer en la actividad aquí de la asamblea pero bueno yo entiendo que al final o sea es que estáis trabajando yo por lo cual me alegro me alegro enormemente también comentarte decir yo me alegro que te sintieras así de bien en el programa porque sí es verdad que en ese momento o sea yo recuerdo tú compartías habitación con otra persona o sea con lo cual el tema de espacios compartidos sé que es una doble dificultad así que yo o sea me alegro enormemente de que te sintieras así de bien y que pudieras sentirte y expresarte como tú querías y como tú deseabas estando estando aquí entonces yo por esa parte la verdad que me quedo o sea me quedo muy satisfecha muy contenta no ya igual yo yo total o sea alguna queja que yo pueda llegar a tener sobre el programa pues ninguna porque de hecho algo que me gustaba muchísimo del programa era que yo estaba en una casa donde solo estaban hombres y este visibilizar y normalizar al colectivo GLBT es lo que más necesitamos pues yo si hay personas que son mucho más vulnerables en otros aspectos pero no porque yo sea una persona homosexual me van a poner en un piso donde solo haya personas homosexuales porque eso lo que está haciendo es apartarme del resto de las personas y no socializar es muy interesante porque cuando estábamos preparando las jornadas ahora que el resto de compañeros también pueda decir su opinión o sea me parece interesante que tú mismo o sea nos digas de decir crees que es mejor o sea que a las personas del colectivo LGTB se les tenga en pisos compartidos con otras personas o sea crees que sería perjudicial que hubiera dispositivos solo y exclusivamente para personas LGTB pero es que es depende ¿sabes? sería como cosa de estudiar cada caso y así pero yo lo veo como mejor que sea algo más abierto porque el hecho no es apartar a la persona homosexual del resto de las personas la idea es que se normalice y que todas las personas sepan cómo tratar y cómo estar compartiendo un día a día con una persona homosexual que es igual a cualquier otra persona siente y pues gracias a Dios en la casa donde yo estaba creo que compartía con seis o siete hombres algo así creo que eran como seis este y pues estaba genial con todos ellos ¿sabes? en ningún momento me sentí que he sufrido homofobia o algo así pero sí que hay casos donde hay personas que son mucho más vulnerables que sí pues ya necesitan otro que vienen de que los héteros los héteros le hayan dado una paliza y tengan más miedo en vivir con personas siento que es algo como estudiarlo y de preguntárselo a esa misma persona y de igual manera estudiar a las otras personas que compartan en ese sitio porque por lo menos si yo después he dicho a ti en ese momento que eras la que estabas encargada de mí en ese momento mira estoy sufriendo de un ataque de homofobia aquí en el piso donde estoy compartiendo con los demás pues el hecho era que tú ibas a donde estaba el problema y le preguntarás mira qué es lo que pasa y así porque como te digo tampoco la idea era apartarme del resto de los demás porque eso lo que va a hacer es que las personas sigan pensando ay no estés al lado de los homosexuales ellos que se vayan a su lado y nosotros a nuestro rollo y no es así de igual manera yo también quería compartir lo de que aquí en España tuve la oportunidad del año pasado reencontrarme con mi mejor amiga que en Venezuela siempre reprimió hacer su transición porque ella siempre se sintió como una mujer y aquí en España ya empezó su transición ya logró operarse y todo eso con los ahorros que le mandaron sus padres que tenían en Venezuela y a ella sí le ha ido aquí totalmente distinto a mí porque ha pasado unas vergüenzas que hasta a mí me dan ganas de llorar porque el día que fuimos a la oficina a Luche a buscar el tiquecito para poder hacerlo del asilo político ella entregó su pasaporte y vestida de mujer la han llamado con su nombre de hombre y ella estaba así como que no sabía qué hacer si pararse si sabes y que ella se lo había comentado a la persona cuando llegamos y hasta le anotó en un papelito que se llamaba Fabiana y la persona lo dio como caso miso no le paró ni medias y en el momento que lo llamaron había como 35 personas más en la sala esperando el que le dieran el turno y lo llamaron con su nombre antiguo que no es el que ella le gusta ni que se reconoce con ese nombre y pues ese fue un momento muy duro para mí y para ella también porque ella tenía muchas ganas de llorar y eso sí sería algo que deberían hacerlo porque eso ya no es culpa de nosotros los que venimos acá porque en nuestros países no es normal cambiar el nombre sabes por lo menos en Venezuela no se puede hacer eso de cambiar el nombre así tan fácil es un papeleo es todo un rollo y llegamos aquí con la documentación que tenemos allá pero aquí que se supone que es un país donde nos van a brindar el apoyo que está mucho más normalizado eso pues debería ser algo como más tratado con más cuidado para que las personas no se sientan tan mal sabes efectivamente y eso y eso y eso y eso pasa y eso pasa en un proceso de asilo y en cualquier otro sitio simplemente es algo que a las personas también les cuesta porque si tú si tú estás entregando una documentación con tu nombre pues te van a llamar por ese nombre pero si la persona ya te está haciendo la nota como antes de entrar de decirte mira este no es el nombre con el que yo me identifico yo me llamo tal persona pues lo más yo digo que lo más humano sería llamar a la persona por el nombre que te está diciendo buenos días a todas todos y todes bueno yo soy Molina soy del equipo de diversidad y si quería plantear dos cuestiones creo que son para él una de ellas es cuando has contado el relato de las dos chicas lesbienas que se ven obligadas subir de la mar ahí se me ha ido bueno pero te pueden contestar bueno es que como eres el que ha hablado un poco de la tarjeta sanitaria de la Guardia de Madrid por eso también iba dirigida a ella según Kevin sí que es verdad que todavía entiendo que la tarjeta roja o el documento blanco va todavía con el nombre registral es decir con el nombre no de uso sino registral pero la documentación de la Guardia de Madrid que comentaba como tarjeta médica o carnet de estudiantes sí que lleva el cambio el nombre de uso o lleva el nombre anterior si queréis os puedo ayudar con esa información a ver el tubo de hecho hay como un formulario específico para solicitar el cambio de nombre tanto en la tarjeta sanitaria como en el abono transporte sí que es verdad que desde la experiencia de rescate nos hemos encontrado con que necesitan tener el estatuto reconocido para poder hacer la modificación en estos documentos como solicitantes tanto con la tarjeta blanca como con la tarjeta roja aparece su nombre como su nombre oficial digamos entonces ahí sí que no 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 les realizan ningún cambio del nombre sentido y lo otro lamentablemente pues tienen que esperar a a que se les reconozca el estatuto vale pero si tienes el estatuto de refugiados sí que lees sí de hecho hay unos formularios que si queréis yo os puedo compartir os podría compartir el lunes porque hoy estoy teletrabajando cuando esté en oficinas os puedo mandar los documentos para que podáis realizar esa gestión vale perfecto en ese aspecto yo veo que si está como este es como un poco más el trabajo que tienen que hacer los trabajadores sociales en plan de tratar a las personas que sean del colectivo que siento que también no es un trabajo tan extenso sabes es simplemente tener empatía y saber cómo tratar a las personas porque de resto por lo menos de mi parte no he sentido ni homofobia ni discriminación racial desde que llegué a España o sea como les comentaba desde que yo llegué acá en Venezuela nunca yo me había podido maquillar para salir para la calle y aquí literalmente ando maquillado casi todos los días en la calle y nunca he sufrido ni un ataque de homofobia ni un ataque de racismo hacia mi parte sabes y es algo como les digo como que ya está mucho más abierto y lo que falta es como normalizarlo como hacerlo como que en realidad ni siquiera sea un tema solamente simplemente sea como el resto de la vida de los heterosexuales y normal o sea como que en realidad no tiene por qué ser un tema porque no es un tema son personas igual que las otras personas en relación a lo que decía Kevin yo creo que es que es fundamental seguir sensibilizando a los funcionarios y al personal porque o sea desde ahí desde nosotros mismos empieza todo y influye mucho en cómo tú haces sentir a la persona que estás tratando si a mí Kevin me dice que su nombre sentido es Magdalena y yo le ignoro o le sigo llamando de él pues qué me va a decir esta persona ni empatiza conmigo ni me está entendiendo nada de lo que le estoy explicando claro y más si te identificas como mujer y aparte vas vestido como una mujer o sea como que en realidad la ropa no tiene género pero si la persona te está diciendo como de que mira yo me identifico como mujer y mi nombre es este pues tú deberías aceptarlo así y yo siento que eso está muy bien que lo que por eso están aquí las personas de la concejalía y todo esto de Fuenlabrada porque ellos mismos pudiesen proponer o tener charlas con los policías con los sitios donde estén las policías municipales o locales o algo así y dar charlas sobre esto a por lo menos las personas que tratan con los inmigrantes que vienen con este tipo de problemas que si son transgénero o se identifican con un género o con otro y así pues sería algo más que hablarlo como hacer lo que funcione sabes como no sé si me voy a explicar como que tener a alguien que de este tipo de charlas en ese tipo de sitios donde se atiendan las personas que vienen con este tipo de problemas que yo creo que ya las hay ya de hecho eso funciona o me equivoco si creo que ahora me toca un poco aquí en la policía de la policía sí que tenemos un protocolo de intervención con personas trans que es lo que ocurre que en el colectivo LGTB es tanta la diversidad que abarca que por mucho que quieras meterlo todo en un protocolo siempre hay aspectos que se te quedan fuera pero bueno sí que es verdad que trabajamos intentamos aprender mucho de las situaciones LGTB pero es verdad que es un colectivo súper súper diverso e intentamos protocolizar y dar cursos y formaciones pero es complejo y las documentaciones todo todo y mucha complejidad pero bueno sí que es verdad que intentamos trabajar y mejorar día a día en este efecto bueno tenemos cuatro minutos ¿hay alguna pregunta más? yo quiero resaltar la importancia de lo que habéis estado comentando cuando habéis hablado María José y Sofía de cómo tenemos que intervenir desde los profesionales con personas LGTB la importancia de que no hay nada escrito por lo que estoy viendo en el tema porque depende de las naciones de las países de donde procedas te puedes sentir identificado de una forma u otra y yo por lo que deduzco es saber escuchar 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 preguntar y respetar lo que la persona el paso que vaya marcando y bueno agradeceros muchísimo el esfuerzo que habéis hecho porque sé que es una charla que habéis tenido que preparar para esta ocasión porque os habíamos pedido que intervinierais contando qué nos puede beneficiar o qué podemos hacer desde los profesionales que intervenimos para detectar también casos y poder acompañar y a Kevin agradecerle por supuesto el valor es importantísimo para temas de sensibilización la gente que da pasos adelante y bueno muchísimas gracias creo que con esto podemos dar por concluida la sesión muchísimas gracias para mí fue un placer compartir con ustedes y escuchar lo que cada una de las personas tenía que decir y pues este como para finalizar el tema pues que quede como que no sea algo que se hable solo hoy o este mes porque es el mes LBT sino algo que siga constante para que cada día más las personas de la comunidad LBT tengan más derechos tengan o sean más respetados simplemente porque son personas y como tal hay que tratarlas muchas gracias estamos completamente de acuerdo y muchas gracias por tu mensaje bueno yo creo que os pasaremos el link de cuando grabemos la sesión de cómo lo colgamos y por favor María José pasándonos los datos de recursos y vale os voy a pasar no solo los que he puesto en la exposición sino unos un poco más detallados para que los tengáis ahí a mano quería aportar que pone aquí Sofía que ya se ha podido cambiar el nombre en la tarjeta de transporte tiene razón con el documento de solicitante en el de transporte si se puede en el sanitario en el que hace falta el estatuto yo creo que nos veremos pronto con el debate que va a surgir con el tema de la ley trans y volveremos a convocaros muchísimas gracias muchísimas gracias y buen día muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.